Grabadora, desde hace medio siglo experimentando la solución Diego Radiadores, importamos y arreglamos todo tipo de radiadores Diego Radiadores, el número uno en Galicia Va a colocar la pelota Anubi, va a arrancar el partido Arranca con Baterios Moura Está de pantalón largo el guardameta de Peñarol de Amores, sí Pantalón es largo de Amores o es una malla que le hace ver... Calza Es una calza, ¿no? Por debajo del pantalón corto Va a colocar la pelota Anubi, o se va a iniciar el partido Habrá de mover el jugador Sanseviero, va a comenzar el partido Desde hace 30 años tenés hábitat Sacaré, tiras o carómetro, camina por un lado y por el otro Está esperando la hora para dar comienzo al encuentro Que pegada con brajola, ferretería, barracas, construcción Un mundo de adhesivos, que pegada con brajola Un producto confiable, distribuidor Incuer, Sociedad Arriba El técnico hizo todos los cambios y se le cerró el golero Le salió Caribe con gas, por suerte Padre Macromercado que siempre negoció Va a pitar el árbitro, Sacaré Lopita Va a mover la pelota, el centrantero Sanseviero Coloca la pelota para el backcentral, Lucas Ferreira Levantó violentamente Lucas Ferreira Va a pelota en dirección de Tizón Salta para devolver con golpe de cabeza al marcador Mallada que cayó mal, pelota fuera de la cancha El árbitro cuando había infracción de Tizón Tiro libre favorable a Peñarol Con Andrés Ojeda la renovación avanza Votá el candidato de Colorado que asegura la renovación Gana Andrés Ojeda, gana la coalición Devuelve el tiro libre Méndez para colocar la pelota de Amores De Amores para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez se entregó por bajo en dirección de Méndez El backcentral, avanza con la pelota Méndez Méndez tocó rasante para Mallada Levantó un centro en el medio Va la pelota a ser devuelta por entre medio Santiago Romero Entre una pelota corta resta Peñarol Vuelve a tomar a Romero, Romero echó de 40 metros para atrás La pelota en dirección de Goizcochía que va a devolver Y la tribuna se pone color, calor y sentimiento Y el mate se pone a reserva Canarias Canarias, el mate, viva el Pelota que va por la derecha para Pintos Levantó un centro, Pintos al área de Peñarol Salió para controlar la pelota de Amores Que está devolviendo para Méndez Méndez le dio para Guzmán Rodríguez Al avance con la pelota, Guzmán Rodríguez Que apoyó a Oliveira, el marcador izquierdo Oliveira le dio la pelota para Guzmán Rodríguez Arranca el zaguero central de Peñarol Tirando para el otro zaguero el jugador Méndez Lleva la pelota Méndez, medio campo de Peñarol Apoyando la pelota en forma lateral Va el remate para Guzmán Rodríguez 0 a 0, recién comenzado el partido Ya transcurre el primer minuto y medio Va pelota tocada para Damián García Levanta un remate que viene pegando finalmente Y sacando finalmente por el medio de Juan Levy Devolvió la pelota a la mitad de la cancha Arresta Peñarol, pelota que vino para Leo Fernández Va a perder la pelota Leo Fernández Logró quitar el volante el jugador Tizón Juntamente con Levy Levy devuelve la pelota para Tizón Faule comete a Tizón Pita bien el árbitro, infracción cometida por Cabrera Tiro libre y es para Danubio Penal y gol es gol Y dos cabezosos en el área también son gol Más que dicho en el fútbol Son hechos como Jumbo La moto más vendida de Uruguay Y más que un dicho es un hecho Tiro libre correspondiente El conjunto de Danubio Que va a ser efectivo cuando se pinchó la pelota Lo va a tomar Sarabia Servir en ruta 5, kilómetro 25 Servir todos los repuestos para autos y camiones Va a colocar la pelota Sarabia para atrás Le dio para Fraquia Fraquia ataca con el balón Tirando por abajo la pelota al otro zaguero El gol Ferreira Al avance con la pelota Lucas Ferreira Va a devolver la mitad del campo de juego Pide la pelota a Levy Va para Levy Que da media vuelta Recoge el balón Tirando centro en dirección de Tizón Lo va a marcar más lado Tizón cabecea la pelota para atrás Resta para pegar El delantero Silvera Silvera coloca la pelota para Damián García Este le dio por bajo la pelota En la punta izquierda Va el balón a controlarlo por la punta Leo Fernández Avanza Leo Fernández Se viene arriba con la pelota Colocando un centro largo Va por el sector derecho Viene a buscar la mallada La dominó el marcador junto con Cabrera Cabrera coloca la pelota para mallada Mallada entregó el remate por bajo Vino el pase tocando al medio Para Damián García Damián García echó la pelota Para el jugador del conjunto de Peñaruel Juan Ramírez Ramírez para Méndez Méndez para Sosa Sosa coloca la pelota Que vino corto otra vez Por el medio para Ramírez Ramírez colocó para Damián García Damián García para Diego Sosa La baja Levanta un centro alto Cerrado al arco Y la pelota la contiene muy bien Goicochea va a devolver Para tu empresa Antel te brinda soluciones interales en colectividad Antel socio de tu negocio Va a sacar la pelota y guardameta de Anoviano Conocer los productos cosecha dorada La mejor cosecha de humesa Importa y distribución de General Sur Dos queriendo seis Once cuarenta y nueve De los cuatro minutos el partido Balón a campo de Peñarol Resta para el equipo Carbonero Mallada Mallada para Damián García Va a perder la pelota con Lewy Lewy quitó el balón Para colocar a Tizón El número ocho Avanza con la pelota Tizón echó un centro Toca al medio para Sanseviero Sanseviero para el Jorge Lewy Corre a tomar la pelota El 34 Entregando la pelota Baja Remate en centro Contraria Saca Peñarol Vino para Damián García Tocó la pelota al medio Y se equivocó En la marca Peñarol La toma Tizón Tira un centro Saca con golpe de cabeza Olivera Viene a tomar por el sector derecho Ancheta Ancheta disparó para Pintos Avanzó con la pelota Juntamente con el Papelito Fernández Perdió Resta Peñarol La está tomando por el medio El jugador Diego Sosa Entregó el balón En dirección del piloto Del conjunto Grinero Silvera Este coloca la pelota Por adentro Va al pase A neutralizarlo Por la izquierda Olivera Olivera coloca una pelota Que vino para Sosa Otra vez a media vuelta Viene escapando Con Damián García Tocó la pelota En dirección de Diego Sosa Pierde Lo marca por la punta Lewy Entregó para Papelito Fernández Colocó un centro Sosa largo con Romero Sale de Amores Se le escapó La toma Sanseguro Con Tizón Tizón colocó para atrás Va para Ancheta Tiró al arco Violento Cruza frente a la valla Viene a tomar la pelota Desconcertado Peñarol La tomó al 22 Sarabia Tiró otro centro Resta Peñarol La tomó Lewis Quiere escapar Se la jopió al Jugador Cabrera Tocó la pelota Por la punta izquierda Envió para Sarabia Tiró Reboto Iba fuera de la cancha Desconcertado Peñarol Gran comienzo de Danubio No cerró el lateral Derecho de Peñarol Mallada Se metió en diagonal Tizón Ganó la espalda De los agueros de Peñarol Le ganó también A De Amores Que tardó en salir Lo tuvo Danubio A Humol Que tomó Sarabia Sarabia Coloca para Pintos Perdió la pelota Fuera de la cancha A Humol Que va a tomar Mallada Para Peñarol Los caminos Botón Trabajan vos Codo a codo Aviones De 2 a 10 toneladas Con el mejor costo Para el tenimiento Botón Trabajamos en la par Importe Responda Homero Leona Acurren exactamente 5 minutos Y medio A Humol Que vino al medio Saca la pelota Como viene El volante Damián García Entegol Pase que va Para Cabrera Cabrera Para Leo Fernández Leo Fernández Levantó la pelota Para Diego Sosa Diego Sosa Para Damián García Y Ramírez Ramírez coloca la pelota Para Olivera Avanza El marcador izquierdo Lo está marcando Ancheta Le quitó la pelota De media vuelta Violentamente Ferreira Y enviando Fuera de la cancha El A Humol Que va a tomar Peñarol En campo Y Danubio Flowbox Es una pegada Es tan solo 699 pesos De Romés Disfruta todo Lo que te gusta Ver en Flowbox 6 minutos Y medio Dame una informa Informa Ángel La línea de herramientas A batería Más completa del país 0 a 0 El partido Outball Que va a tomar Olivera Olivera Coloca la pelota Al medio Para Damián García Hay golpe Cabeza Colocando la pelota Para Silvera Con Leo Fernández Leo Fernández Coloca para Sosa Viene escapando Sobre la punta izquierda Como Winger Tiró Rebote Y va al córner Que va a tomar Peñarol Ahora con Banco República Puedes hacer transferencias Usando el número de celular De tus contactos Es fácil y seguro Banco República Nuestro banco país Había salido por el costado La pelota anteriormente Outball Que está tomando Olivera Olivera Para Damián García Cuyo armate Va fuera de las canchas Sobre el costado De la tribuna Damián Y Outball Que va a tomar Danubio No temba la lluvia Proteja su casa De goteras Y filtraceres Con Recuplaz El mejor impermeabilizante Es de Sinteplaz Entre 15 y 20 mil Espectores Ya que en el campeón Del siglo Cero a cero Cuando trascorren Siete minutos Recoge la pelota Sosa para Peñarol Tirando afuera de las canchas El argentino Outball Que va a ser Vectivo Ancheta Para Danubio El jugador Pisa la pelota Y la aguanta Contra el banderín Hace tiempo vos también Con el nuevo Prime retardante Placer prolongado Hasta el final Outball Que va a tomar El marcador Lateral derecho El futbolista Emiliano Ancheta Levanta la pelota Para Papelito Fernández Pierde marcado Para Damián García Este coloca la pelota Para el back central De Peñarol El jugador Del conjunto Carbonero Lanza la pelota Méndez Para entregar El guardameta De Amores De Amores Le coloca la pelota Por el sector central Va en dirección Del zaguero El jugador Guzmán Rodríguez Colocando la pelota Para Damián García Ramírez Ramírez Colocó la pelota Para Mayada Mayada Le dio Para el back central El jugador Méndez Méndez Apoya Arrasante Atrás Para que devuelva La pelota El guardameta De Amores De Peñarol Afirmando los derechos Firmando y sumando La campaña Pero una seguridad social Justa y solidaria Devuelve Peñarol Balón Que va en dirección De Gumán Rodríguez Cero a cero El partido Le dieron a Sosa Coloca la pelota Para Leo Fernández Arranca Leo Fernández Le dio a Sosa Otra vez Entró Diego Sosa Llegó a la pelota Pero empujó a su compañero No a su compañero Empujó a su rival La pelota estaba afuera Dijo Tiro de meta Correspondiente Danubio Si está empezando Revocar Pídense Urumix La solución Para su construcción Consulten Para nuestra amplia línea Revoques Premezclados en Urumix.com.hoy El decano El revoque Uruguayo En accidentado Partido Que terminó Los golpes De puño Defensor Le ganó a River Por 2 a 1 Racing Le ganó Arranca Leo 1 a 0 Cerro Largo 1 Maldonado 0 Cerro Conferi 0 a 0 Progreso Derrotó Boston River 1 a 0 Tiro de meta Le va pegando La pelota Danubio Para pegar El gol Le pega Con fanatite En cualquier superficie Levantan Un balón Violento Resta Con golpes Cabeza Vallada Diego Sosa Para el marcador Maxio Oliveira Avanza con la pelota Maxio Oliveira Para atrás Agumán Rodríguez 0 a 0 El partido Devuelve la pelota El jugador del conjunto De Peñarol Para colocar corto En dirección de Méndez Méndez Le dio para Damián García Damián García Para Oliveira Oliveira Coloca la pelota Para Damián García Lanza con Ramírez Una pelota abierta Vino para Leo Fernández La perdió Le quitó Por el medio Romero Romero levantó Un centro Corre papelito Fernández Lo están marcando Le quitan la pelota Devuelve a medias El equipo de Peñarol Por intermedio El marcador Oliveira Oliveira Para Agumán Rodríguez Agumán Rodríguez Para Damián García Damián García Para el jugador Rodríguez Lanza la pelota Agumán Rodríguez Bajo Malo el pase Resta Danovio Toma otra vez Peñarol Por Diego Sosa Mete para Damián García Le dio para Silvera Colocó la pelota A la izquierda Viene atacando Corre el delantero La llevó Ganó Escapó Entró Rebota la pelota Y la está tomando El guardamétago Y cochea Para el equipo de Anuviano Lanza Fabricante Chevron Dexaco Para el agro Transporte Forestal Con descuento Por tiempo limitado Disponibles En estaciones Ancap Y distribuidores Autorizados Devuelve la pelota Violentamente El conjunto de Anuviano Saca fuera de las canchas Damián García A un volpar De Anuvio En Montecolor Podés encontrar Toda la línea Previa En Montecolor Y accesorios Para pintar En tu hogar Contáctanos A la línea Gratuita 0800 7468 Ya sé Para calmar el dolor Para que se vaya el dolor Vuelve la pelota De Anuvio Balón Que vino para Ancheta Lleva la pelota Ancheta Ancheta Pretende escapar Le pasa la pelota Baja Vino para Papelito Fernández Te entregó la pelota Para Sanseviero Sanseviero Coloca para atrás A Kevin Lewis Kevin Lewis Metió la pelota Al medio Correpintos Levantó un centro Rebotó Y sale para controlar La pelota Vende de izquierda Levanta la pelota Vende En la mitad de la cancha Está quitando otra vez La pelota De Anuvio La recoge para Peñarol Damián García Con Ramírez Ramírez para colocar La pelota En la punta derecha Con García Cruza la línea central Del campo Otorgó el pase Que vino en dirección De Leo Fernández Fable Cometen a Leo Fernández El árbitro no pitó Y saca la pelota De Anuvio afuera A Hugo El que va a tomar Peñarol Jorge tuvo automotores Más de 43 años en plaza Cero kilómetros Todas las marcas Usados seleccionados Finanzación propia Aún Están en el clérin O por banco Diez minutos de juego Cero a cero El partido Estarrado universal De Montevideo Uruguay Lanza la pelota Peñarol El balón de Mayada Mayada le dio Para Méndez Méndez coloca Para Guzmán Rodríguez Ataca a Guzmán Rodríguez Entre 15 y 20 mil Aficionados aquí En el estadio Campeón del siglo Devuelve la pelota Mañana estamos Con el partido Miramar Misiones Nacional Que se juega en el Francine Llevó la pelota Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Entregó la pelota Para Méndez Méndez cruza La mitad de la cancha Coloca un centro Para Silvera De Cacheté Para Damián García Te le dio Para Leo Fernández Ubica para Cabrera Cabrera tocó abierto Para Mayada Peligro de gol Levantó un centro Entre Damián García Remata la pelota Rebota Quiere tomarlo otra vez A media la sacan Tomó Sosa Pegó en el palo La viene a tomar Cabrera Se salvó Danubio Se salvó Danubio Un remate Furibundo de Sosa Que dio de lleno En el posto horizontal La pelota sacada Al agua El que va a tomar Peñarol Faría Peñarol ataca Con fuerza Le pegó en el travesaño El remate de Sosa Desconcierto En la defensa De Danubio El momento de Peñarol En el partido El que va a tomar Peñarol Va a colocar la pelota Por la derecha Mayada Jueves 18 de abril Cofe con boca Paro general nacional De 24 horas En rechazo del nuevo régimen De certificaciones médicas Concentración a las 10 En el Ministerio de Economía Cofe Pizze Pelota El ataque de Peñarol Para Cabrera Cabrera para Leo Fernández Perdió la pelota Y tomó Mayada Mayada para Cabrera Giró Dominó Quiere escapar Lo están marcando Destaco a Mayada Gran jugada Rambullet Inocentamente Damián García Rebotó Y está tomando el rebote El guardameta Que analiza Ernesto María Ataca por banda Peñarol Mejora el carril izquierdo Y el carril derecho Se mete en el partido Cabrera Sube Mayada por derecha Y Peñarol encuentra El ataque por banda En Supermatch Podés apostar Quién ganará cada grupo De los aglibertadores Le tenés fe a los equipos uruguayos Confío en tu instinto En Supermatch El juego de apuestas Deportivos de Uruguay Levanta Fraque Una pelota que resta Damián García El partido sentón Es bueno De arco arco Va para Ramírez Ramírez quiere escapar Enganchó Pero perdió Y tomó Sosa Devolvió la pelota Con Damián Fracción Contra Ramírez Tiro libre Que va a tomar Peñarol Net hoy Emocion y pasión Como en el fútbol Pero en internet Hostiles servidores Para todos tus proyectos Net hoy Crecer internet Pelota para Damián García Damián García Para Cabrera Al avance Cabrera Pide Silvera Pide la pelota También Mayada Recoge y entrega atrás Para Mayada Al medio le dio la pelota Para Damián García Este entregó Para Guzmán Rodríguez Solo está esperando Olivera Envían la pelota Para Olivera Busca colocar un centro La pide El jugador Sosa La pide por detrás También otra vez Guzmán Rodríguez Va para Guzmán Rodríguez Acediando y colocando La pelota para Ramírez Ramírez juntamente Con el jugador Damián García Tocó la pelota Para Sosa Que no entendió Resta la pelota Papelito Fernández Papelito Fernández Por la punta derecha Para Pinto Avanza Pinto Pide Tizón Pide Papelito Se escapa Pinto Tiro centro Cerrado Y afuera de la cancha Va la pelota Cuando el árbitro de indicación De Alay Manda Corner Que va a tomar la novio Buen comienzo del partido Trascorren exactamente Los trece minutos Y están cero a cero Tapiceros que caminan No caminen más Tapiceros, torneros Marroquineros, artesanos Tengan todo en un solo lugar CentroTapicero.com Va a venir el córner Que va a tomar pintos Para el conjunto de Anubiano Allí donde se ubican Los ángulos De las tribunas Damián y Conwelfi Va a colocar la pelota El conjunto de Anubiano Viene a tomarse El puntapié de Gina Creo que le va a pegar El córner Papelito Fernández No, Papelito Va al área Va a venir el puntapié de Gina Se va a adelantar Para colocar la pelota El conjunto de Anubiano Va a venirse el córner Correspondiente a Anubio Piden varios hombres Está esperando la pelota Ferreira Está esperando la pelota También el zaguero Fraguia Viene el córner Abierto de Pinto Saca la pelota Medias Peñaroy Quedó bollando La busca a tomar Por el sector izquierdo Sanseviero Sanseviero para Tizón Tiro centro Cruza frente la valla Rebotó la pelota Saca desesperadamente Damián García Levantó la pelota Violentamente Afuera de la cancha Las defensas Están siendo superadas Por los ataques Como decía César L. Gallardo Con muy poco Anubio Por arriba Inquieta Peñaroy A un gol que está tomando Anubio Vino para Pinto Con el papelito Dio para Ancheta Tiró Rebota la pelota En Humán Rodríguez Va al pase por izquierda Quiere sacarlo Libera Quiere sacarla Juntamente con el futbolista De Peñaroy Sosa Hay infracción Cometida por Anubio Tiro libre Y es para Peñaroy En rutas 1, 5 y 30 Libre Transporte del gobierno Estoril cargo Rápido Segura puntual Lo miras hoy Lo reciben mañana Corre en 15 minutos Del primer tiempo Informa Informa Engel La línea de herramientas La batería más completa Y va a ir 0 a 0 Peñaroy con Danubio Por el campeonato Apertura Pelota que vino para Sosa Cruzó mal la pelota Resta finalmente Policiada Sarabia Sarabia entregó Para Kevin Lewis Levantó un centro Resta Peñaroy Por Ramírez Ramírez entregó Para Ramírez García Este para Ramírez Perdió Tomó Tizón Tiro violento Y afuera Muy desviado El remate Tizón Tiro de meta Correspondiente A Peñaroy Fideo Sádriga Y los 365 10 del año La misma calidad Fideo Sádriga La energía Que tu cuerpo Necesita Bastante dinámico El comienzo Partido Si señor Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Para colocar a Javier Méndez 0 a 0 Avanzó con la pelota Javier Méndez Colocando para el jugador Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez En el círculo Central de la cancha Ataca Levanta la cabeza Quiere tocar la pelota Al medio Vino en dirección de Ramírez Ramírez coloca la pelota En dirección del futbolista El jugador Méndez Méndez proyecta por bajo A Leo Fernández Avanza Leo Fernández Quiere escapar Lo marca Tizón Escapó Tiró Rebotó en Tizón Sacó la pelota Por el medio Kevin Levy Avanzó con la pelota Kevin Levy Cruzó para Tizón Zorito viene Lleva la pelota Tizón Lo vienen a marcar Quiere escapar Rebota la pelota Violentamente El Méndez Se va afuera A un gol que va a tomar Danubio Frente al área Penal de Peñarol Conocer los productos Cosecha dorada La mejor cosecha de Umbresa Importa y distribución Regener el sur Dos queriendo seis Once por el nueve El partido es parejo Ataca Peñarol Ataca Danubio Los dos tuvieron una jugada de gol A un gol que va a ser Vectivo el conjunto Danubiano Se va a adelantar Sarabia Va a colocar la pelota A los diecisiete minutos Sarabia Sarabia levantó la pelota Que vino para Sanseviero Corre Levy Levantó un centro Abierto Saltan varios Quiere tomar la pelota Sanseviero Tomancheta Le va a pegar Le pegó De pierna derecha Y la pelota La está parando de amores Cuando quedó sentido Un jugador del conjunto Desde Danubio Es el veintiuno Sanseviero Allí se está levantando Con dolor Un golpe en la cabeza Y para que se vaya el dolor Para el setabón Sabó Pediros de Farmacia Bueno ya se recuperó Rápidamente Tiro libre para Peñarol Un gol siempre vale uno Como los puntos Soy Santander Porque un punto es un peso Soy Santander La cuenta con la que sumás Por todo Dieciocho minutos Cero a cero El partido Que se está jugando En buena forma Aquí en el campeón del siglo Arma un lío bárbaro Tizón por izquierda Juega espalda La desmayada Aparece siempre Zoro No lo marcan en Peñarol Ataca con la pelota Peñarol Lleva a Méndez Viene escapando El back central Toca abajo Pelota a Silvera Silvera le dio la pelota Cortita Vino el remate por la derecha Para Leo Fernández Fable van a cometer Y el árbitro pita Infracción Tiro libre Favorable a Peñarol Cotrans Más servicios Rúbelos a cinta años Más cooperativo Para más socios Cotrans Cifra te espera Y te acompaña Bueno el árbitro conversa Con el jugador Kevin Lewis Que propinó Un golpe Me da la impresión Que no intencional Contra el futbolista Peñarol Que está siendo atendido Por sus propios compañeros Tiro libre Mirasol En la cancha Se pone Garra y Corazón Y el mate Se pone 0 a Canarias Canarias El mate de mi país Repito progreso Le ganó Boston River Por 1 a 0 Cerro Fénix 0 a 0 Cerro Largo 1 Maldonado 0 Racing 1 Rample al 1 al 0 Defensor El accidentado partió Le ganó a River Plate Por 2 tantos contra 1 Virra fría En 45 minutos En la puerta de tu casa Pedir a portada Delibri.com.v 19 minutos De juego Tiro libre Favorable a Peñarol Se va a colocar La pelota Para el tiro libre Va a rematar Damián García Junto con él Va a tomar la pelota Leo Fernández Leo Fernández No se la saca a nadie Para pelota Aquí está el número 8 El conjunto de Peñarol Asegura lo que quieras En SBI Seguros Tu casa Tu cámara Un instrumento musical Lo que quieras Aseguralo Con SBI Seguros Comienza a llover Sobre esta parte De Montevideo Hay tiro libre El cielo estaba cubierto Y yo vine ahora Tiro libre Correspondiente a Peñarol Va a tomarlo Leo Fernández Va a rematar La pelota en centro Vendrá al centro Pide Damián García Pide también la pelota El jugador Gastón Ramírez Bien ubicado Gastón Ramírez Se coloca también Méndez Para tratar de cabecear Viene buscando Guzmán Rodríguez También Entra Leo Fernández Tiro al arco La pelota Arrojada por el jugador De Peñarol La contiene El guardameta Gol y Cochea El equipo de fútbol De Radio Universal Viaja por Jorge Martínez Hemos elegido Lo mejor La rovina fina Cae sobre Montevideo Está transmitido Universal Cero a cero Peñarol Danubio Están en el disponio De los filtros Y su red de distribuidores En todo el país Levanta la pelota Danubio Por Ancheta Ancheta Le dio para papelito Fernández Marque quita Por adentro Ramírez Le dio la pelota Para Cabrera Cabrera para Ramírez Ramírez para Que detenga Leo Fernández Viene escapando La pide Silvera Lleva la pelota Leo Fernández Y yo Silvera Está, 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 está Tiró mal Tiró mal Y le saca al córner La pelota Gol y Cochea Cuando había Ops Ahí Dice el árbitro El partido Cometido por Silvera Tiro libre Correspondiente El equipo Danubio Engel La riga herramienta En el ámbrica más completa Para profesionales Emprendedores Y todos tus proyectos Engel Libertad sin caud Y respalda Gol Entre 15 y 20 mil Aficionados A ver el partido Repito que está lloviendo En Montevideo Aquí en el campeón Del siglo Tiro libre Que va a tomar El equipo Danubiano Medis Group Ofrece el mejor servicio De salud Con la atención personalizada Consulta nuestros planes Medis Group Tu salud a otro nivel Devuelve la pelota Peñarol Va al pase Para Mayada Avanzó Mayada Mayada Coloca la pelota Para Cabrera Perdió la pelota Marcado por Sarabia Tomó Damián García Al avance Colocando la pelota Corta en dirección De Ramírez Ataca Ramírez Ramírez para García Damián García Apoyando la pelota En dirección de Diego Sosa Le dio para Gastón Ramírez La pide Olivera Pide también la pelota Por el medio El futbolista Damián García La perdió Le está quitando Ancheta Sale con el balón Dominado El marcador de punta Viene escapando Con la pelota En el círculo de la cancha Abre juego Resta Mayada Para Peñarol Se izaguea La va tocando Para Gastón Ramírez Junto con Damián García Damián García Se va con la pelota Enviando por Olivera Arranca el marcador De punta Estinando atrás Para Guzmán Rodríguez Llevó la pelota Guzmán Rodríguez 0 a 0 El partido Estamos transcurriendo 21 minutos Envían la pelota Para atrás Colocada para el marcador Central Méndez Rodríguez apoyó a Silvera Silvera levantó la pelota Para Sosa Perdió Le quita fuera de la cancha Ancheta Aún que va a tomar Olivera Para Peñarol Entró duro La mejor opción Para Olivera Receta Bolsa Pedirón de Farmacia Aún que va a tomar Peñarol Rubén Abravian Y número uno En el mundo de las vaqueras Lo que ustedes les convienen Rubén Abravian lo tiene Rubén Abravian En Galicia 10.74 Devuelve la pelota Peñarol Balón que va por la punta derecha Recogida por Mallada 0 a 0 Avanzó Mallada Mallada le dio para Mendes 0 a 0 El partido transmite Radio Universal de Montevideo Guay para todo el mundo Va la pelota Para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Entregó el balón Para Olivera Olivera levantó un centro Entrega para Silvera No alcanza Corre para tomar la pelota Por adentro Ramírez Pierde la pelota Recoge Damián García Cabeció Damián García Va para el Jor Silviera La perdió Le quita la pelota Lewy Lewy le dio el balón Por la punta para Pinto Avanzó con la pelota Quiere escaparlo Están marcando Sigue marcándolo Hoy Pinto se va solito Afuera del campo de juego El árbitro dice Saque de arco Correspondiente El equipo de Peñarol Sigue Audaz El Lino Tito Arrasado y Blanco Suave Audaz viene en botellas Próbalo Y sentite Audaz Bueno el que corrió la pelota Sanseviero Tiro de meta Correspondiente El equipo de Peñarol Informa Informa Engel La línea de herramientas A batería más completa del país Cale Sánchez Final en Brasil Paranaense Golió a Cuyabá 4 a 0 Gol de Canovio Y Mastriani Ha devuelto la pelota El conjunto de Peñarol Balón que vino por izquierda Va pelota colocada para Sosa Sosa le dio el balón Para Olivera Olivera para colocar la pelota El sangre izquierdo Gobando Ligue 0 a 0 Están empatando Peñarol con el conjunto Anubio Cuando transcurren 22 minutos Del primer tiempo Centro para Cabrera Corre también Mallada Pierde la pelota Con la marca Tizón Al álbum Que va a tomar Mallada Va a colocar finalmente Cabrera Coloca Javier Cabrera Para Mallada Pide Cabrera Va la pelota para Leo Fernández Le van a quitar Se cae Se levanta Escapa Dribblea 1 Dribblea 2 Se llevó la pelota La colocó para Sosa Va a tirar Tiro izquierda Y levanta violentamente la pelota Diego Sosa El argentino de izquierda Tirando por arriba del poste Tiro de meta Correspondiente a Danubio Nueva Fiat Strada Con caja automática CBT Motor 1.3 Mayor tecnología Mejor performance 22.490 dólares Fiat Strada Importe y respaldo Sebel Diego Radiadores El mayor importador De Radiadores Uruguay No busques más Diego Radiadores Que va a pegar a la pelota Guaycochea Para pegar Mejor pegar con Fanatite En cualquier superficie Balón que va para Sarabia Sarabia entregó la pelota Para Sanseviero Le dio para Tizón La pide Pinto Avanzó Levantó centro a Pinto Pinto jugó la pelota rápida No hay nadie que entre Y logró parar muy bien La pelota de Abores Para Peñarol Hace 30 años Teresa Habitat Que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años Cada año te daré Vamos a Bueno señores Estamos a 24 minutos De juego del primer tiempo Y sin abrir escuelas Están empatando Peñarol Con el conjunto De Danubio Aquel estadio Campeón del siglo Paró la rovina Devuelve Peñarol Colocan la pelota por la izquierda Va en dirección de Sosa Diego Sosa Se da media vuelta Le dio para Damián García Juntamente con Ramírez Ramírez Echó la pelota para Olivera Olivera coloca el balón corto Para Sosa Tiro centro Entran varios hombres Saca la pelota Finalmente el zaguero central Ferreira Devolvió Ferreira la pelota Al medio para Papelito Fernández Que le dio la pelota atrás De vuelta por Fraquia Viene a tomar por el medio La pelota Tizón La perdió Tizón Le quitó por la derecha Mallada Mallada para Cabrera Cabrera quiere escaparlo Marque le va quitando La pelota Papelito Fernández Papelito Fernández Tizón Tizón Papelito Fernández Papelito Fernández Tizón Tizón para Sarabia Sarabia para Fraquia Domina la pelota Fraquia Retrocede y coloca al medio El balón que vino en dirección Del futbolista Romero Avanza con la pelota Romero Santiago Romero Por bajo Se dio para Ferreira Avanzó con la pelota Ferreira Cruza un centro largo Vino para Tizón La baja con pie izquierdo La domina Tizón Bien Danubio Cuando el árbitro está marcando Que había una posición adelantada En nombre de Danubio Tiro libre favorable a Peñarol Uribe la mejor selección de verduras Con calidad Y nacieron Las más maravillosas hamburguesas Ferreira y Schneck Unión natural de calidad y sabor No te quedes sin probarla Solo Schneck lo podía hacer Pelota para Ramírez Gran jugada de Rambullé Le dio para Silbera Entró con Leo Fernández Lleva a Leo Fernández Le lleva Está Entró Se cae solo Devuelve la pelota Danubio Se cayó solo Cuando el árbitro Está marcando infracción Contra Leo Fernández Hay tiro libre ¿Qué cobró? Hay una infracción previa Infracción previa Contra Leo Fernández Cuando estaba dribleando Hombre Tiro libre favorable a Peñarol Pero de cualquier manera Una pelota que está ubicada A 10 metros del área Y es peligroso Porque frontal Contra Largo Coicochea Con Andrés Ojeda La renovación avanza Voste el candidato En Colorado Que asegura la renovación Gana Andrés Ojeda Gana la coalición Tiro libre Que va a tomar Peñarol Cereales y forrajes Raciones financieras Ofalda Rosa limitada Productos de calidad Para la limitación animal Pero en Mendoza Pasitos Tripódroma de Baroñas OfaldaRosa.com.com A 10 metros del área Quizás 11 O quizás 12 Hay tiro libre Correspondiente a Peñarol No hay un metro más Un metro menos Para este hombre Que le pega con un fierro Comienza otra vez La rovina Sobre esta parte De Montevideo Están cero a cero Peñarol con Anubio Hacer un gol Es la misión del vive Cerro en la selección Es tu misión Desabora Pepsi Y forma parte del listaje En promopepsicorelo.com Tiro libre Peñarol buscando Peñarol Fernández Que busca la bocanada De aire fresco Se va a adelantar Para colocar la pelota Leo Fernández Transcurre exactamente 26 minutos de juego Va a llegar Leo Fernández Tiro libre Para Peñarol Estancia cero Llega Fernández Tiro violento Rebota la barrera Va pelota Por la derecha Corre para tomar Peñarol La baja Por la punta Cabrera Toca Cabrera Corto y mal Devolvió Tizón por la izquierda Bien Tizón Se va con la pelota Marcado por Mallada Llevó la pelota Lo cierran dos hombres Fao para mí De Leo Fernández Tiro libre Y es para Danubio Crea Tico Uruguay 1300 metros cuadrados Repuestos para tu camión Fotón Para que tu camión No pare Crea Tico Uruguay Espertas en camiones Carlos de la Vega A metros Rota 5 Un empujón El futbolista El equipo de Peñarol Al de Danubio Para pegar mejor Pegar con fanatín En cualquier superficie Coloca la pelota El conjunto danubiano Barón que va por la derecha Para Ferreira Al avance Ferreira Tirando rasante La pelota Llega al área Sale de Amores Se levanta bien El guardameta de Peñarol De volver la pelota En amistad de la cancha No de más vueltas La casa de Gran Padora El surtido más completo Y gran fasciclado Para máquinas De todas las marcas La casa de Gran Padora Desde hace medio siglo Experimentando la solución ¿Vos qué haces con el dolor? Para que se vaya el dolor Alberto Para que se vaya el dolor Sabó Lo pide una farmacia De vuelta la pelota Por Peñarol Balón que vino En dirección del zaguero El jugador Guzmán Rodríguez Abriendo juegos Por el izquierdo Olivera Avanza con la pelota Olivera Cuando transcurren exactamente Los 27 minutos y medio Del primer tiempo Cero a cero el partido Devuelve Ha sido bastante agradable El match No sé qué opina Faría Sí, el partido ha sido interesante Dinámico Atacan los dos Buscan el arco adversario Tanubio Más entreverado que Peñarol Ahora levemente mejor Peñarol Va la pelota para Cabrera Le dio el balón corto y bajo Remate que vino Por parte de Damián García Remató, remotó Tomó la pelota Sosa quiere escapar La domina con Leo Fernández Colocó para Damián García Este entregó por bajo Para Cabrera Leo Fernández le pide la pelota Cabrera sigue con él Llevó la pelota a Cabrera Gran jugada Tiro centro Gran acción por parte Silvera que se levantó En bicicleta Sacando el remate Característico del piloto Con pie derecho Y se va cerca Del poste derecho Se salvó Se salvó milagrosamente Danubio Bueno, cuando Peñarol Ataca por banda Con Cabrera y Mayada Por derecha Con Sosa por izquierda Y mete el balón al medio Encuentra las mejores oportunidades Pasó cerca Ahora con Banco República Voy a hacer transferencias Usando el número de celular De estos contactos Es fácil y seguro Banco República Nuestro banco país Entre 15 y 20 mil personas Saquen el estadio A la carga Danubio La carga Danubio La carga Danubio Rápido Seguro Puntual Lo delgazó Y lo recibe mañana Y levantan La mitad de la cancha Arresta Peñarol Por Guzmán Rodríguez Entregando la pelota Que derivó por la izquierda Envían para Sosa Sosa para Ramírez Avanzó Gastón Ramírez Lleva el balón dominado Se mete contra Arias Pierde Resta bien la pelota Ferreira Para colocar a Kevin Lewis Kevin Lewis Le entregó Para Paperitos Fernández Paperitos Fernández Para Kevin Lewis Perdió la pelota Puede tomar la Paperitos Fernández La recoge La entrega atrás Ubica la pelota Esta vez para Kevin Lewis Coloca un centro Yo por el medio Juntamente El peor del equipo Danubio Pierde la pelota La está tomando Peñarol Avanza con el balón Jugador Ramírez Ramírez Le dio la pelota Para Damián García Damián García Levantó un centro largo Corre para tomar la pelota En el otro lado del campo El marcador Sosa Levantó un centro Remotiva el córner Córner Que va a tomar Peñarol Tenece la empresa Jugó con Antil Antil Socio de este negocio El córner Lo va a tomar Olivera Viene para tomar el punta De esquina Con Leo Fernández Para Peñarol Si su equipo Para adelante Que ese bote También lo haga El Gimoura La batería De los que van Para adelante Córner de Leo Fernández Abierto la pelota La está sacando Números 34 El conjunto De Danubio Kevin Lewis Kevin Lewis Apoyó la pelota Sanseviero Corre Entra Sanseviero Solo Lo marcan dos hombres Tiró al medio Sale muy bien de Amores No tenía compañero cerca Sanseviero Saca la pelota Peñarol Balón que toma Como sorpresa Anubio Sacan la pelota Que va en dirección De Leo Fernández Leo Fernández Tiró al arco Al vera adelantado Al arquero Pero no le pegó Con fuerza Y el balón desviado Se va afuera Tiro de meta Favorable Anubio Gol cerrado Le coloca la pelota Al medio Va al remate Para Kevin Lewis Kevin Lewis Prepara el tiro Arranca con la pelota Apoyando a la izquierda Para Sarabia Busca un centro Sarabia Solo Tiro centro Entra Mario Saca la pelota Olivera Junto con Sosa La volvió a tomar Otra vez Kevin Lewis Pierde la pelota Resta Peñarol Por Mayada Levanta la pelota Mayada Mayada entregó El centro largo Para Silvera La perdió La corrió Para tomar Cabrera Cabrera entregó La pelota Para Silvera Silvera que está retrasado Entregó la pelota Corta en dirección Del volante García Avanza junto con Ramírez Lleva la pelota Atinando para Leo Fernández Leo Fernández Con el balón Para Ramírez Llegó el jugador Ramírez Para que se vaya el dolor Para Setabol Luzamos Tiro libre Para Peñarol Tarjeta marina Para Fraque Tiro libre Carbonero Dormir mejor En el colchón de Uciel Mano ahora uruguaya Lejos del mejor El estilo de Uciel Punto com Mundo hoy Tiro libre Correspondiente a Peñarol Que va a tomar Leo Fernández Contra la área penal Del equipo de Noviano Selvir En ruta 5 kilómetro 25 Selvir Todos los repuestos Para autos y camiones Adelante la jugada En cash Multiplicando a guinaldo Hasta por 4 Y lo mejor de todo No tenés que esperar Cobran hoy Con los emas Punto com Mundo hoy 22 minutos de juego Tiro libre Va a colocar la pelota Leo Fernández Se va a adelantar con Ramírez Ubica junto con Mayada Leo Fernández Va a rematar un centro Pide Sosa Pide Olivera Atención con Olivera Que está bien colocado Pide la pelota También Sosa Olivera bien colocado Atención con el remate libre Lanza Leo Fernández Largo Resta con los puños El guardamétago Y cochea Recoge la pelota Ferreira La perdió Con la abarcación de Sosa Da media vuelta Se va afuera Y es algo El que va a tomar Peñarol Cuando sigue lloviendo En Montevideo Los camiones Fotón Trabaja con vos Codo a codo Camiones De 2 a 10 toneladas Con el mejor costo De mantenimiento Fotón Trabajamos en la par Importa y respalda Homero Guzmán Rodríguez Con la pelota Pide por la izquierda Olivera Va para Olivera Pide la pelota El jugador Sosa Avanzó Olivera Tirando al medio Un pase para nadie Resta bien la pelota Ferreira Ferreira proyecta Para Papelito Papelito a Kevin Levy Le pasó mal Devolvió la pelota Peñarol Peñarol por parte Ramírez David Sallo A ver fuerte Con un viento Que favorece El ataque de Peñarol Por lo menos En este momento Llevó la pelota Peñarol para Mayada Mayada le dio Para Cabrera Cabrera coloca La pelota en el medio Logra quitar por adentro Santiago Romero Para colocar a Sanseviero Paró y devolvió Peñarol Quedó corto Tomó el jugador Kevin Levy Domina Kevin Levy Le dio la pelota Pintos Va a tirar Preparó Tiró 30 metros Y recoge la pelota De amores Para Peñarol Flowbox Hace una pegada Desde tan solo 699 pesos a mes Disfruta todo lo que te gusta Ver en Flowbox Estamos llegando A los 34 minutos y medio Del primer tiempo 0 a 0 Peñarol con Danubio Por el campeonato Apertura Vino pelota Para Damián García Le dio para Ramírez Coloca un remate largo Para Silvera Vieron que lo está marcando Ferreira Silvera insiste en la marca Se la quitó Pero con falta Bien cobrada Por el árbitro Señor Sacarello Hay tiro libre Favorable a Danubio El Beleuc Se les mete 3 en 1 Porque si es mal Tiene anticorrosivo Y convertidor Pintura Segribex Calidad garantizada Ahora Danubio Ahora Danubio juega De contragolpe Peñarol domina el ataque Pero no es tan peligroso Por el momento Peñarol propone Lo mejor lo hace Cuando juega por bandas Danubio ataca rápido Cuando consigue transiciones Pero no tiene fuerza Para definir Convertió un empate Con sabor a derrota En una victoria Con sabor a fresa Frensamente chocolate Los nuevos sabores Apasionantes de Prime Preservativos Prime Ataca con la pelota Peñarol Balón que vino para atrás Va para Méndez Levantó Méndez Resta la pelota Sarabia Tomó Mayada Mayada entregó la pelota Para que detenga Leo Fernández La perdió Recoge otra vez Mayada Saca por bajo Para Cabrera Va a llegar Cabrera Por la línea Llevó la pelota Cabrera Buscó un centro Tiro centro Entró Silvera Saca la pelota El marcador Fraquea Juntamente con Ferreira Volvió a tomar Cabrera Cabrera para Leo Fernández Bonita acción Al medio Sosa ¡Gol! 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 De Peñarol Sosa Sosa Autor del tanto Diego Sosa Gran jugada Diego Fernández Junto con el jugador Cabrera La pelota al medio Y Diego Sosa Que entró la pelota Rebotó un hombre de Anubio Y se produce el tanto Cuando transcurren 35 minutos Creo que es el primer gol De Diego Sosa El argentino en Peñarol Gana Peñarol Por 1 a 0 Diego Sosa Autor del tanto Los 35 minutos Hace rato les vengo diciendo Que el mejor juego de Peñarol Es el ataque por banda Y el pase al medio Así habían existido 4 o 5 oportunidades En este primer tiempo Gran pase de Leo Fernández Que rompió la línea Se metió entre los zagueros Y de derecha la pasó atrás No le quedó a Silvera Pero Sosa Que había atacado El espacio vacío Reventó la red Y abrió la cuenta Para el carbonero Informa Angel Informa Angel La línea de rebientes Habrá tenido más Completa del país Señores Pasó a ganar Peñarol Por 1 a 0 Estaba atacando más El equipo Mirasol Y logró Diego Sosa Abrir el gol En los 35 minutos Peñarol 1 Danubio 0 Te escucho Cali Efectivamente Primer gol de Diego Sosa Con la carbonera Gracias Va a renundarse el partido Afirmó estos derechos Firmó el sumante De la campaña Por una seguridad social Justa y solidaria Señoras y señores Ollentes Gana Peñarol Por 1 a 0 Con gol del argentino Diego Sosa Cuando transcurrían 35 minutos Llevó la pelota De Anubio Gana Peñarol Por un tanto Contra 0 Levanta el centro Para Papelito Fernández Pierde con mallada Culo Cabezazo Está parando de amores Si está pasando En revocar Piense en Urubix La solución Para su construcción Consulte por nuestra amplia línea Revoques Premezclados en Urubix.com.hoy El decano El revoco en Uruguay Levanta la pelota Peñarol Balón que va en dirección De Silvera Logró colocar la pelota A Diego Fernández Diego Fernández Cruza un centro Para Silvera Dominó Quiere escapar Tocó la pelota En la punta izquierda Va para Olivera Olivera con la pelota Dominada Quiere provocar el remate Al medio Envían la pelota Para Sosa Devolvió para Olivera Olivera ataca Y colocando un centro Largo para Cabrera Va a llegar primero Kevin Lewis Que va a quitar la pelota Por bajo Devolvió Kevin Lewis Para Sanseviero Toca la pelota Para Tizón Allí devuelve Peñarol La está sacando Mallada Allí recoge la pelota Da media vuelta Y escapa Notable acción Tocó cortito Para que domine la pelota Damián García Le dio para Cabrera Cabrera para Mallada Mallada para Méndez Méndez entregó la pelota Para Peñarol Dominarla El jugador Ramírez Ramírez para Sosa Cabrera mejor Sosa para Ramírez Ramírez coloca un centro Rebotó Tomó Silvera Silvera entregó Para Leo Fernández Leo Fernández Puntea para Cabrera La pala con el pecho Cabrera quiere escapar La va tocando Otra vez para Leo Fernández Dominó la acción El número 8 de Peñarol Coloca la pelota Por bajo Dirige a su equipo Dentro del campo Leo Fernández Leo Fernández Colocó la pelota Baja en dirección Del jugador Ramírez Le dio otra vez Para Fernández Fernández va juntándose Con Damián García Le dio para Fernández Y Fernández entregó La pelota para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez En el círculo Sentado de la cancha La está dominando Estamos llegando 38 minutos Gana Peñarol Por 1-0 Balón que vino Para Silbera Colocó Para el jugador Cabrera Fable Van a cometer Para Miguel Dice que no Devolvió la pelota Danubio Balón para Sanseviero Correpintos También la saca Como un chaguero Muy mal de Amores Rebota la pelota En el jugador del conjunto Danubio se va afuera Salió regalado De Amores Menos mal Tuvo la suerte Que la pelota Le pegó al hombre Danubio Salió muy larga Saque de arco Correspondiente A Peñarol Faría El triángulo final De Peñarol Sufre con los pases Largos de Danubio De Amores No está bien en los tiempos Es la segunda vez Que calcula mal una salida Lubricante Echabrote Exacto Para el agrotransporte Y forestal A un precio especial En estaciones Ancap Y distribuidores autorizados En Montocolor Podés encontrar Toda la línea Previa Montocolor Y accesorios Para pintar en tu hogar Contactanos A la línea gratuita 0800 7468 Estamos transcurriendo 39 minutos Del primer tiempo Informa Informa Ángel La línea Rebienta Esa batería Más completa del país A Peñarol Con gol Convertido por Diego Sosa Los 35 minutos Por 1 a 0 Levantó la pelota Peñarol Vino el pase Por la derecha Recoge Cabrera La pierde afuera de la cancha Ángel Favorable Danubio Jorge Estuvo Automotores Más de 43 años en plaza 0 kilómetros Todas las marcas Usados y seleccionados Finanzación propia Aún Estándole Clérin Operbanco Ángel Que va a tomar Sarabia Para Danubio Vieron entre 15 y 20 mil Aficionados Les repito Que Progreso Derrotó Boston River Por un tanto a 0 Cerro Fénix 0 a 0 Cerro Largo 1 Maldonado 0 Racing 1 Rampla 0 Defensor 2 River Play 1 Ataca con la pelota Tizón Envió Tizón Por bajo Da para el jugador Ancheta Tiró centro Muy bueno Saca la pelota Peñarol Devuelve la pelota Damián García La perdió Le quitaron Remató Como viene El jugador Ancheta Ancheta Remató y rebotó Tomó la pelota Romero Para Danubio Romero Levantó un centro Largo Para Tizón Afuera de la cancha Estilo de meta Correspondiente a Peñarol Que continúa ganando Por un a 0 Del 8 al 15 de abril 25% de descuento Con tarjeta Santander En Palacio de la Búsica No te lo podés perder Juegos 18 de abril Cofe convoca Paro General Nacional De 24 horas En rechazo El grupo Régimen de certificaciones médicas Concentración A las 10 En Ministerio de Economía Cofe Pizzele Bueno ahora Llovina Montevideo Ahora si es el mojabobo Porque había empezado A llover bastante fuerte Ahora Amagnó un poco Devuelve la pelota Peñarol La domina Sosa Que decreto unico gol Del partido Coloca para Olivera Olivera Piza Domina Mueve la pelota En la punta izquierda Quiere escapar Domina hacia atrás La pelota Se la pide en Sosa Se la pide Guzmán Rodríguez Va para Guzmán Rodríguez Coloca la pelota En medio a Silvera Le dio el balón Para la mira Devolvió para Silvera Fau Le van a cometer En la mitad de la cancha Fau Le van a cometer No cobró Fau Fue señor Quedó sentido Un hombre de Peñarol Y Silvera Está caído Va la pelota De vuelta por Danubio Estaba muy cerca El árbitro del partido El señor Zacarelo Lo iba a cobrar Después se arrepintió No lo cobró Quedó sentido El jugadorista de Peñarol Lo van a atender En Supermatch Podés apostar Quién ganará Cada grupo de la Copa Libertadores Le tenés fe a los equipos uruguayos Confío en tu instinto En Supermatch El juego de apuestas Deportivos de Uruguay Quedó golpeado Al delantero de Peñarol Y para que se vaya el dolor Espanas esta voz Luzamó Tiro libre Ahora cobrado por el árbitro En favor de Peñarol Pelota para Leo Fernández Avanza Leo Fernández Con la pelota 41 minutos Entegó el pase Para Mallada Hace la personal Tocó baja la pelota Rebotona Volvió a tomar Puede venir Tiro lo agarraron Lo agarraron dentro del área Lo agarraron de la camiseta Dentro del área El futbolista de Peñarol Que no se tiró Siguió aguantando la pelota Tirando frágil remate Que está dominando Hoy cochea para Danubio Hoy emoción y pasión Como en el fútbol Pero en internet De hostis Servidores para todos Estos proyectos Hoy crece en internet Lo agarraron Farío me pareció a mí No, no, lo agarraron Lo que pasa es que Lo suelta cuando se da cuenta Que está dentro del área No sé si genera la caída Pero termina definiendo La jugada mallada En rutas 1, 5 y 30 Le del transporte de encomiendas Tiro el cargo Rápido Seguro puntual Lúmigas Hoy lo recibe mañana Pelota de Santiago Romero Para Ferreira Salen T2 Hombres de Peñarol Avanza con la pelota Danubio le lleva a Ferreira Fau le van a acometer Fau contra Ferreira Bien cobrado La infracción fue cometida Por el jugador Ramírez Tarjeta amarilla Para el volante El conjunto de Peñarol Y tiro libre Es favorable Danubio Fideo Sadria Y los 365 días del año La misma calidad Fideo Sadria La energía que tu cuerpo necesita Sí señores Tarjeta amarilla Para Gastón Ramírez Tiro libre Correspondiente Danubio Se va a tomar en la línea Central de la cancha Pico el final Y el gole en la parada de pecho Le salió Caribe con K Por suerte Pairo Macromercado Que siempre negoció 42 minutos Peñarol 1 Danubio 0 Gol convertido por Diego Sosa El argentino Los 35 Va la pelota Para Paulito Fernández Le dio junto con Kevin Lewis Y entregó para Ancheta Ancheta moviliza la acción Para Kevin Lewis Da media vuelta Toca la pelota Por bajo Para atrás Viene el pase Por aquel sector Para Sanseviero Sanseviero entregó La pelota a Kevin Lewis Kevin Lewis Para colocar a Pinto Da media vuelta Número 7 Levantó un centro Entra Sanseviero Con retomar Tizón Entra tomar Sarabia Le pegó Sarabia Rebotó la pelota Y la saca Sosa El autor del único gol del partido Ha devuelto la pelota Diego Sosa Para conectarse con Olivera Olivera al medio Le dio para Ramírez Ramírez para Diego Sosa Diego Sosa para Olivera Olivera sacó violentamente La pelota En la mitad de la cancha Salta al gol Ferreira Devuelve a media Ferreira ante gol Para Romero Romero le dio a Ferreira Ferreira coloca para Fraquea Gana Peñarol Por un tanto contra cero El gol convertido Por Diego Sosa Los 35 minutos Este primer tiempo Que fue bastante movido Dentro del cual Peñarol atacó más Que Danubio Pero Danubio también atacó Devolvió la pelota El equipo Danubiano Recoge Fraquea Fraquea ante gol La pelota Atrás para Ferreira Ferreira domina Más atrás Para que devuelva El Guadameta Gol y Cochea Tienes auto Wesley tiene el neumático Para vos Neumático Wesley Es para vos Es para todos Para viros en todas A las compañías del país Estamos jugando El minuto 43 y medio Del trámite inicial De la brega Pelota afuera Álvaro el que va a tomar Danubio Un gol siempre vale a uno Con los puntos Soy Santander Porque un punto es un peso Soy Santander La cuenta con la que sumas Por todo Devuelve la pelota Hoy Cochea La lluvia va y viene De repente leve De repente fuerte Ahora volvió a ser fuerte La lluvia sobre esta parte Montevideo Baja la pelota Peñarol Dominada por el medio Por parte del futbolista Carboneo Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Para el jugador Ramírez Ramírez para Silvera Taco de Silvera Que pierde Resta la retaguardia Danubiana Afuera de la cancha Hay viento a favor De Peñarol En estos momentos Cuando cae la lluvia El viento va a favor Del ataque de Peñarol La un gol Que va a tomar el carbonero Son ráfaga de lluvia Que ahora con viento Vienen Va pelota al medio La domina Leo Fernández Gran jugada Toca la pelota Baja para Olivera Le dio parejón Olivera Entre Olivera Tiro centro Entran varios No alcanzó Viene a buscar la pelota Desesperadamente Afuera del campo Cabrera también venía Amallada Y la pelota se va Afuera del campo Arau El que va a tomar Danubio Faría Bueno mejoró Leo Fernández Recuperó su nivel Fue la figura De los primeros 45 minutos Con un muy buen partido De Diego Sosa Acierto de Aguirre Crea 5 Uruguay 1300 metros cuadrados Repuestos para tu camión Fotón Jogo Chaco Don Fene Para que tu camión No pare Crea 5 Uruguay Esparto sin camiones Carlos de la Vega A metros Ruta 5 Vamos en los 45 minutos De juego del primer tiempo Del partido Veremos cuántos minutos Descontó el árbitro En este primer tiempo Saca la pelota Anubio Pierden con la marca Damián García Damián García Antegó la pelota Corta para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Tiene a Olivera Por la izquierda Y tiene por la derecha Cabrera No lo vio a Olivera Por la izquierda Que estaba solo Le da para Cabrera Que parió afuera de la cancha Con Sarabia Álvaro para Peñarol Engel La línea de rabia Interelable y capaz completa Para profesionales Emprendedores Y todos tus proyectos Engel Libertad sin cables Responde gol Un minuto más Dice el árbitro del partido Gana Peñarol Por 1 a 0 Con gol de Juan Diego Sosa Avanza Damián García Se viene al área Repito que hay viento y lluvia Tocan para Olivera Vendrá el centro Tiene viento a favor Peñarol va al córner Sacada por Ferreira Última juega El partido córner Para Peñarol Última juega El primer tiempo Dormir mejor En un colchón de Uciel Mana obra a Uruguaya Lijos el mejor Elegilo en Uciel Punto Com.bundoy Va a venir el córner Que va a tomar El mejor Leo Fernández Leo Fernández Vendrá a la izquierda Para tomar el punta Pelejina En casa Mirando el partido Se fue una explicada En el mate Y en el mate Se fue una yerba a Canarias Canarias El mate Y la radio universal Canal de Youtube De radio universal Y de jornal deportiva Va a venir el córner De Leo Fernández La está esperando La pelota Para cabecear Damián García Pide también Mayada Y pide Ramírez Viene centro Abierto Entra un barrio Saca la pelota Anubio Va a terminar El primer tiempo Rebota la pelota Anubiana Cuando el árbitro Va a pintar El final del primer tiempo Del partido Aquí está ganando Peñarol Por un tanto Contra cero Con gol convertido Por parte del futbolista Diego Sosa Para el equipo Carbonero Termina el primer tiempo Del mate Triunfo Parcial de Peñarol Que es merecido Que es merecido Porque dentro En Panamá Donde los dos jugaron Enérgicamente Peñarol Para mí Fue superior a Danubio Hasta este momento Del primer tiempo En un partido Donde los dos atacaron Peñarol fue más agresivo Futbolísticamente Fue más potente Fue mucho más Vertical Que Danubio Peñarol fue más Por el partido Y consiguió el gol Que marcó la diferencia Estrelló un remate En el travesaño Obligó Varias veces Jugadas peligrosas Para convertir Danubio Encontró lo mejor Cuando logró Encontrar mal parado A Peñarol En contragolpes Rápidos Pero esos contragolpes No tuvieron definición Por falta de eficacia De sus delanteros Y el partido Se lo lleva merecidamente Peñarol De la mano De Leo Fernández Que vuelve a ser Figura en el equipo Y un gran acierto De Diego Aguirre La inclusión de Sosa Que por izquierda Reventó una en el travesaño E hizo el gol del partido Señores Está ganando Peñarol Con gol de Diego Sosa Los 35 minutos Por un tanto Contra cero Con aproximadamente Entre 15 y 20 mil Aficionados Con lluvia Que está Permanentemente cayendo Y que cambia De tono Por momentos Fuertes Por momentos Más leve Por momentos Viene con viento Por momentos Mojabobo Por momentos Bojavivo Bueno señores Así termina Este primer tiempo Ganando Peñarol Por un cero Bien el comentario De Ernesto Faría Previo a la locución De Pérez Barrueta Vuelvo para los segundos 45 minutos Este fue el relato De Alberto Kessman 970 Universal Con Kessman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Uruguay es fútbol Y fútbol es Kessman Kessman es Kessman Primera en fútbol Universal Goles cerrados O goles en contra Y no hay mejor defensa Que a buen ataque Más que dichos Y el fútbol Son hechos Como Jumbo La moto más vendida De Uruguay Más que un dicho Es un hecho Cotrans Más servicios Rumbo a los 80 años Más cooperativo Para más socios Cotrans Siva te espera Y acompaña Informa Engel La línea de herramientas A batería Más completa del país En la Premier League Entramos en la etapa final Manchester City Golió por 5-1 A Luton Sorpresivamente Hoy cayó el Liverpool De Darwin Núñez Que fue titular Ante el Crystal Palace También perdió Arsenal Hasta el Aston Villa En estos momentos Manchester City Primero con 73 puntos Arsenal y Liverpool Bull con 71 Sacá una birra de la galera Pidiendo por Tatatalivery.com.hoy Recibí la frega En 45 minutos En la puerta de tu casa Todos los filtros Sí Todos los filtros De las mejores marcas Están En el imponio de los filtros Y sus redes distribuidores En todo el país Es patada La mejor opción Para aliviar el dolor Para hacer amor Sabó Claro Pedirlo en tu farmacia Rubén Abramian El número uno En el mundo de las maqueras Lo que a usted le conviene Rubén Abramian lo tiene Rubén Abramian En Galicia 1074 Y en Maldonado Ruta 39 Kilómetros 7500 A pasitos De la perimetral Desde hace 30 años Tenés a Habitat Que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años Cada año te daremos más Aquí en Uruguay El vino Es Faisan Faisan Un buen amigo en tu mesa En el centro del ideal Esta es 970 AM Universal Sal con Kisman Y ahora vino el comentario El primer tiempo De Ernesto Faría Y vino Faisan Un buen amigo en tu mesa Cuando todo comenzó Te invité a celebrar Por los sueños Que acababas De alcanzar Cuando todo comenzó Compartimos un Faisan Y ese día Creció nuestra amistad Aquí en Uruguay El vino es Faisan Nos encanta divertirnos Y salir a disfrutar Aquí en Uruguay El vino es Faisan Quiero siempre tu alegría Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay El vino es Faisan Un buen amigo en tu mesa Ingresá a nuestro Instagram Y ganá Está ganando Peñarol 1 a 0 Aquí en el estadio campeón del siglo Con gol de Diego Sosa El argentino Su primer gol Con la camiseta aurinegra Frente a Danubio Está ganando bien Peñarol Es superior a Danubio Es más agresivo Futbolísticamente Es más vertical Amplió su radio De juego Amplió con ancho de banda Su capacidad de ataque Con las variantes Que puso Diego Aguirre O con la variante Que puso Diego Aguirre Acertadamente Con la presencia De Diego Sosa Mejoró notoriamente El rendimiento De Leo Fernández Por carril interno Juntándose con Gastón Ramírez Encarador vertical Leo Fernández Se suelta Para jugar arriba Porque ahora Ya no tiene que replegarse A buscar la pelota El trabajo Lo hace Gastón Ramírez Y Leo Fernández Puede jugar más arriba Más cerca del arco Donde es más peligroso Donde mete más pases De entre líneas Donde tiene más posibilidades De encarar al adversario Ahora sí Peñarol encontró Un camino por afuera Mejoró notoriamente El equipo carbonero En el juego por banda El ingreso de Sosa Abrió la cancha Para Peñarol Sosa jugó volcado A la izquierda Acompañado por Maxi Olivera Mucho más peligroso Diego Sosa En los encares Cortando hacia el medio Creció futbolísticamente El cangrejo Cabrera Hoy fue el partido Donde jugó Más de puntero Derecho que nunca Acompañado por un mallada Que le juega por la espalda Y le permite Desdoblarse Para de esa forma Generar dos jugadores Contra uno En el ataque por derecha De Peñarol Eso fue fundamental Y decisivo En estos primeros 45 minutos Por eso le decíamos En el partido A lo largo del juego Que Peñarol Si por banda Metía pases al medio Estaba en la jugada Para hacer el gol Las jugadas Se aparecieron claramente Tres o cuatro veces Desbordaron Mallada O Cabrera Y la metieron al medio Una restrelló En el travesaño Sosa La otra fue una chilena Media chilena De Silvera Que pasó rozando el palo Y la tercera Terminó en la red Ahí Peñarol Cambió Se recicló Peñarol Se reinventó Peñarol Con algunos circuitos Futbolísticos Que sorprendieron a Danubio Que tenía previsto Otro tipo de juego Porque Peñarol Era mucho más por adentro Hoy jugó más por afuera Mejoró notoriamente El juego por banda Ahora Si Mallada Se transforma en un punta Se juega por la espalda De Cabrera Se entienden Se esperan Uno al otro También Leo Fernández Tiene mucho más oportunidades De pase Y opciones para decidir Cuando recibe la pelota Mucho más cerca del arco Tiene todo para hacer Puede jugar por banda Puede cambiar de frente Puede encarar Puede meterle pases filtrados A Silvera Como lo hizo En una jugada Que termina ahogándole el gol Goicochea Cuando Silvera picaba Para mí habilitado Para el línea En posición adelantada Para mí Silvera pica Detrás del lateral izquierdo Que estaba habilitando Pero termina ahogándole El grito de gol Goicochea Y en línea Sancionando posición adelantada Pero era una muestra De lo que estaba pasando En la cancha Cuando Leo Fernández El jugador Que retoma su nivel Había hecho una pausa En el campeonato Leo Fernández Después de aquellas discusiones En el parque Viera Contra Racing Quedó medio entreverado Bajó su rendimiento Y Peñarol sintió Claramente Un futbolista Que hace Que todo pase por él Depende mucho El juego de Leo Fernández Para Peñarol Si Leo Fernández juega bien Peñarol juega bien Si Leo Fernández Está pagado Peñarol está pagado Hoy Fernández Estuvo enchufado Despierto Filtrando pases Encarando Con velocidad Con dinámica Con determinación Y de esa forma fue Para mi gusto El mejor jugador Del primer tiempo Gran acierto de Aguirre Ante la ausencia De Darias Aguirre No solamente cambia De jugador Sino que también El cambio de jugador Provoca un cambio táctico Porque Sosa Es mucho más por afuera Que Darias Al que se había acostumbrado A jugar por carriles internos Ahora Sosa Entró por banda Y por banda Es mucho más peligroso Porque ataca Por el juego De la izquierda Y porque además Aprovecha en diagonal Los espacios El gol llega Cuando ataca Un espacio vacío Es el puntero izquierdo Que llega para definir Un pase del cangrejo De Cabrera Por la derecha Eso significa Que el futbolista Tuvo la capacidad De leer la jugada antes Y atacar el espacio vacío Para llegar sin marcas Y sin ningún tipo De problemas A definir Para marcar Su primer gol En Peñarol Danubio Fue un equipo Organizado para defender Pero tímido para atacar Aprovechó algunas transiciones rápidas Por el lado de Sanseviero Que es el más veloz Sale tan rápido Sanseviero en velocidad Que sus compañeros Llegan tarde a la jugada Sanseviero corre, corre, corre Roban la pelota Corre 40 metros Y cuando levanta la cabeza De atrás Faltan 20 metros Para que lleguen los demás Se dio dos o tres veces En el primer tiempo Peñarol descuidió Un poco a Tizón Por izquierda Mallada Lo soltó mucho Lo dejó mucho tiempo solo Y Tizón tuvo dos o tres chances De meter algún pase Recibió muy solo Dos o tres veces Pero no supo definir Aprovechó un error de cálculo De De Amores Que tuvo dos errores de cálculo En un partido En el partido El primero Cuando le meten un pase largo A Tizón Que pica entre líneas Y queda solo En la media luna Invade hacia el punto penal Una pelota Que De Amores calculó mal Y le roba la pelota A Tizón Se lo saca de arriba A De Amores Y no le da la velocidad Para definir con el arco libre Y termina yéndose afuera Y en la segunda También De Amores Sale mal A achicar una pelota Que le cae a espaldas De los zagueros Pega En el delantero De Danubio Pero curiosamente Se va afuera Si pegaba para el otro lado Había chances De que Danubio Convirtiera un gol Tímido Danubio Poca fuerza Para atacar el arco De Peñarol Muy movedizo Sebastián Fernández Muy veloz Sanseviero Pero no tiene peso ofensivo Hace rato que vengo diciendo Que Danubio juega Con Sebastián Fernández De 9 Sebastián Fernández No es 9 Es delantero punta Es detrás del 9 Sebastián Fernández Tiene que jugar A los espacios Que deja un central delantero Pesado Alto Corpulento Un jugador de área No puede ser Sebastián Fernández El que va arriba A ganar un centro En el punto penal Es el que aprovecha La pelota de rebote El espacio reducido El que aprovecha Una pared El que combina El que define de primera Pero no puede ganar arriba Ante dos defensas De un metro y pico Un metro 85 Un metro 90 Es un desperdicio Que Danubio no tenga Un 9 de área Que pelee de arriba Que arrastre marcas Que genere todo el espacio Que necesita Sebastián Fernández Que es el jugador Más inteligente Y más rápido Y de más experiencia Que tiene Danubio El más peligroso Pero se lo nota Muy solo arriba Depende todo De Sebastián Fernández Tiene muchas posibilidades De combinar Por afuera Tanto con Tizón Como con Sanseviero Como el propio González Pero El propio Pintos Pero no Pero no tiene con quien Jugar de área Un referente Que cabecee Que vaya arriba Que obligue a los rivales Y eso lo siente Danubio Porque le falta peso Le falta fuerza arriba Para poder tomar mal parado Como lo hizo varias veces A Peñarol Y definir Faltó definir Para el lado de Danubio Lo está ganando bien Peñarol Porque aprovechó Sosa Una gran jugada Por derecha Es el partido Donde Cabrera Jugó más de puntero derecho En todo el campeonato Ahora sí Cabrera es puntero derecho Hoy sí Cabrera está jugando De puntero derecho Hoy sí está llegando Hasta el final de la cancha Y haciendo el centro atrás Porque además Se ofrece mallada Y al ofrecerse mallada Es más difícil Marcar a dos jugadores Y tiene que Replegar Danubio Algún volante más Para poder defender Ahí Kevin Lewis Termina jugando también De lateral Para poder sostener La subida de mallada Por derecha Peñarol erosionó Muy bien El carril Por ahí llegaron Tres jugadas de gol La tercera Terminó en el remate de Sosa Por izquierda Sosa Jugó un buen partido Y fue un gran cambio Y un gran acierto De Diego Aguirre Autor del gol Y además Estrelló un balón En el travesaño Lo está ganando bien Peñarol 1 a 0 En el estadio campeón Del siglo Vuelven los árbitros Vuelve Kessman Para la segunda parte Gana el carbonero Y recupera la punta De la apertura Y así pasó El comentario Del primer tiempo De Ernesto Fariga En el centro del Leal Esta es 9.70 AM Universal Con Kessman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Ya está pronto Para el relato Del segundo tiempo El relator Alberto Kessman En Uruguay Desde siempre Está Caribe con K Salís a comer Está Caribe con K Levantan afuera Está Caribe con K Te das un gustito Está Caribe con K Vas a ver una peli Está Caribe con K Vas a Macromercado Vas a Macromercado En Uruguay Desde siempre Decimos que todo Está Caribe con K Menos en Macromercado Que siempre es negocio Para la mayor audiencia Del país Todos Con Kessman Les digo que hay un cambio En Peñarol Es Ignacio Sosa Que va a entrar No sé quién va a salir Ya Gonzalo Gabriel Me va a completar Pero veo que hay un cambio En Peñarol Ignacio Sosa es el que entra Con número 25 Confirmamelo Gonzalo A ver quién se va De la cancha Sí señor Terminó tocado Gastón Ramírez Digo para que estén atentos Porque terminó sentido Ah Entonces Gastón Ramírez No mire si Gastón Ramírez Entró Pero vamos a confirmarlo ahora A ver Ya entra Sí Alberto Confirmamos Sale Gastón Ramírez Con la 25 De Nacho Sosa Perfecto Se va Gastón Ramírez De la cancha Entra El jugador Ignacio Sosa En Peñarol Conocer los productos Cosecha dorada La mejor cosecha de un mesa Import distribución Regional Sur 2-906-11-49 Van a ver dos Sosas En Peñarol Diego Sosa Que fue el que abrió el score Y convirtió un único gol Del partido hasta el momento E Ignacio Sosa Que acaba de entrar Por el jugador Gastón Ramírez Que se fue Que se fue Que se fue el sentido A arrancar el segundo tiempo Arranca con Baterías Moura Peñarol Defendiendo la Cataldi Mientras que la tribuna Huelfi Es defendida por Danubio A mover la pelota Peñarol Colocan para atrás El balón Van dirección De Ignacio Sosa Que entró en el segundo Tiempo del partido Si señor te escucho Llega información Desde River Los expulsados Se va a abrir un expediente Pero los expulsados En River Almeida Corvo Cristóbal Alfonso Amoroso De Los Santos Y Barboso El defensor Elisari Guerrero Y en la cancha Había sido expulsado Soria Perfecto Bueno Que horrible Que desastre Cuanta gente Cuantos muchachos Que quedan fuera De la actividad Fugurística Hay que ver por cuanto Lo suspenden Porque fue por golpe de puño De vuelta la pelota Peñarol La va llevando El Juan Ignacio Sosa Varios expulsados Lo vamos a repetir Coloca la pelota Rivera Vamos a repetir Así Faría también Escucha Faría estaba Sin auriculares Claro que sí River Plate Ya lo sabe Ya lo sabe La pelota esta vez El conjunto Peñarol Lanzando el guardameta De Amores De Amores Coloca la pelota Para Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Levantó un centro Pelota larga Para Silvera Silvera Para Leo Fernández Leo Fernández Para Silvera Atención Tiro violento Rebota la pelota En nombre de Anubi Se va al córner Córner Que va a tomar Peñarol En cualquier momento Le pido que me repita Quienes son los expulsados Por la trifulca En la cancha Dentro del campo De Juan El Francini En donde se tomaron A golpe de puño Jugadores de River Y defensor Después del triunfo Violeta Yo le voy a pedir Cuando tenga tiempo Córner Que va a tomar Peñarol Asegurá lo que quieras En SBI Seguros Tu casa Tu cámara Un instrumento musical Lo que quieras Asegurálo Con SBI Seguros Primer minuto Del segundo tiempo Del partido Abrir el córner Viene el puntapié De esquina Favorable El equipo de Peñarol Leo Fernández Lo toma Cerrado Saca con los puños De amores Saca con golpe Cabeza Acompañando Romero Sacó las pelotas Lo sacó Saca las pelotas Fuera de la cancha Y va a reponer El conjunto de Danubio Porque había infracción De Peñarol Con Andrés Ojeda La renovación avanza Votá el candidato Coronado Que asegura la renovación Gana Andrés Ojeda Gana la coalición Dos minutos Repetime Escales por favor Quienes son los expulsados De Danubio De River Play De Defensor por favor De River Play Cristian Almeida Santiago Corvo Ramiro Cristóbal Matías Alfonso Valentina Moroso Juan Cruz de los Santos Y Jonathan Barbosa De Defensor Agustín Soria Que había sido expulsado En el partido Fernando Elisari Y Sebastián Guerrero Gracias Devuelve la pelota Peñarol la está sacando Por un costado El campo de juego El zaguero de Peñarol El jugador Méndez Méndez saca la pelota Por la derecha Para Vallada Golpe de cabeza Vallada Gana Peñarol Por 1-0 Vino en dirección De Leo Fernández Leo Fernández Coloca la pelota Para Ignacio Sosa Que entró en el segundo tiempo Sustituyendo a Ramírez Va pelota por bajo Colocan el balón Que vino para el jugador Diego Sosa Autor del único gol Le dio para Ignacio Sosa Ignacio Sosa Para colocar la pelota Leo Fernández Este para Silvera Silvera coloca la pelota A través para Leo Fernández Leo Fernández Para Ignacio Sosa Se va a juntar Ignacio Sosa Por la izquierda Viene hacia el medio Tiro centro Muy bueno para Cabrera Resta con golpe de cabeza El jugador Fraquia Volvió a tomar Peñarol Se enredó entre la pelota El peor Leo Fernández La logra quitar Por la punta Romero Colocó la pelota Para el centro delantero Sanseviero Había obse Y se ha visto El partido de educación De Laima Tiro libre Favorable a Peñarol En Casmo Con el respaldo De los mejores médicos Y tecnología Última generación A filiante Se manda el 1444 En Casmo.com.com 4 minutos de juego Del segundo tiempo Del partido Gana Peñarol Por 1-0 Con el gol En el primer tiempo Convertido por Diego Sosa Les repito Que para el segundo tiempo Entró Ignacio Sosa Sustituyendo al golpeado Del jugador Ramírez Que salió algo golpeado Del campo Resta la pelota Peñarol La tiene que tomar Por la punta De Jorge Livera Perdió Livera La pelota Recoge y pierde También Diego Sosa La tomó por la punta Kevin Lewy Levantó un centro Por la izquierda Con Sarabia Llega cómodamente A las manos de Amor Que va a devolver El nuevo Y la clavó de nuevo Como Los Paraísos Que se esperan todos los días Con tremendos promos Los Paraísos Ahora solo por Speaker Man Está transmitiendo Universal de Montevideo Uruguay Con la red emisora Del interior del país Por Internet Al Mundo Y también por nuestros Canales YouTube Devuelve la pelota Peñarol Balón que va para Méndez Méndez arroja la pelota Para De Amores De Amores es marcado Por el papelito Fernández Y va la pelota Colocada para Ignacio Sosa Le dio para Méndez Méndez para Leo Fernández Leo Fernández Proyecta por abajo A Silvera Perdió la pelota Silvera Pero recompone Mallada Mallada coloca la pelota Para Ignacio Sosa Meten otra vez Para Silvera Atropelló Tirando abajo Para Cabrera El pase fue malo Y la pelota más fuera de la cancha Laubo Laubo El que va a tomar El equipo de Anubio Ese jugador tuvo suerte Seguro que debajo De las tapas de Pepsi Le sale un vale otra Vengo la prova Pepsi Conero Todos tienen chance Repito Estamos en 5 minutos Del segundo tiempo Del partido Está ganando Peñarol Por un tanto Contra cero Va a colocar la pelota El conjunto de Anubio Por el intermedio Del marcador Sarabia Por la punta izquierda Lanza la pelota Sarabia Sarabia levantó Laubo El resta Para el equipo Carbonero Por la derecha Mallada Le viene a tomar El rebote Romero entregó la pelota Para Ferreira Ferreira tira Rebota La saca Peñarol La devuelven Para la punta izquierda Vino pelota En dirección de Sosa Pierde la pelota Ignacio Sosa Le está quitando Por la punta derecha Kevin Lewis Levantó un centro Va por la punta Para Tizón Va a tirar Preparó Tizón Arranca y es peligroso Toca para Papelito Fernández Da media vuelta Quiere escapar Papelito Fernández Lo agarraron para mí El hábito dice que no Devolvió la pelota Peñarol Falta contra Papelito Fernández No cobrada Recoge la pelota Por adentro Leo Fernández Al ataque Leo Fernández Contra la pelota Está ganando Peñarol Por un tanto Contra cero Va a remate Por la punta derecha Envían para Cabrillo Leo Fernández Vino un centro largo Corre para tomar La pelota Olivera Juntamente con Diego Sosa Se le va afuera Tocada por Danubio Lateral para Peñarol Si tu equipo Para adelante Que este voto También lo haga El Gimoura La batería Los que van para adelante A un gol Que va a tomar Olivera Va a colocar la pelota Olivera Frente al área Penal Danubiana Se la pide el jugador Diego Sosa Se la pide también Ignacio Sosa Va para Ignacio Ignacio para Diego Diego Sosa para Olivera Busca un centro Pide Silvera Va centro para Silvera Saca la pelota Ferreira Complementa la acción El jugador Romero Toca la pelota Para Pintos Pintos perdió Con Leo Fernández Fahau Comete finalmente Jorge Cabrera De Peñarol Y estilo libre Correspondiente Danubio El equipo de fútbol De Radio Universal Viaja por Jorge Martínez Hemos elegido lo mejor Estilo libre Que va a tomar Danubio En su línea media Los camiones fotón Trabajan vos codo a codo Camiones De dos diez toneladas Con el mejor costo De mantenimiento Fotón Trabajamos en la par Importa y respuesta Homero Gleona Que va para Sarabia Peñarol uno Danubio cero Entre 15 y 20 mil personas Está llovinando Permanentemente Sobre esta parte De la ciudad de Montevideo Va la pelota Colocada para Danubio Entregando en dirección De Jorge Fracchia Avanza Fracchia Con la pelota El único gol del partido Convertido por Diego Sosa A los 35 del primer tiempo Va el pase de Fracchia Pierde Resta la pelota Peñarol va para Damián García Va escapando Tocó cortito Y baja la pelota Envían por el sector central De la cancha Al ataque va Peñarol La va llevando El futbolista del conjunto El negro Cruza la mitad del campo Toca la pelota Baja para Silvera Devuelven para Diego García Para Damián García Perdió la pelota Marca Fracchia otra vez Resta violentamente Corre para tomar la pinta Juntamente con el papelito Fernández Avanza tirando un centro abajo Resta la defensa Peñarol Aza apurada Devuelve a media La pelota Fuera de la cancha No salió Si salió Aumo el que va a tomar Danubio Llegó Audaz El vino tinto rosado Y blanco suave Audaz viene botella Pruebalo Y sentíte Audaz Aumo el que va a tomar Danubio Se va a adelantar Para colocar la pelota Ancheta Adelantar la jugada En cash multiplicando Aguinaldo Hasta por cuatro Y lo mejor de todo No tenés que esperar Cobran hoy Conoce más En cash.com.uy Cuando trajuran exactamente Siete minutos y medio Aumo el que va a ser efectivo En Juan Ancheta Ancheta va a colocar la pelota Se la pide Papelito Fernández Se la pide Pinto Se la pide Sanseviero Va la pelota colocada Para el jugador Sanseviero Entrega para Ancheta Tiene un centro Entra para rematar Papelito La domina Tío Violento Y al córner Le están sacando La pelota Ante el remate El futbolista Noviano Sanseviero Fue el que remató Iba córner Jugabrable El conjunto Noviano Tejucho Bueno va a entrar El cepillo González En Peñarol Veremos Quien se va de la cancha Puede salir del campo A ver Hay un hombre que está caído Y sentido No veo quien es A ver Quien es Quien es Cabrera El cangrejo Cabrera Va a salir de la cancha Va a entrar el jugador Cepillo González Por Cabrera lesionado En Peñarol Selvir En ruta 5 Quien es nuestro 25 Selvir Todos los respuestos Para otros y camiones Bueno entra el cepillo González Se va Javier El cangrejo Cabrera Córner Que va a tomar Danubio No de más vueltas La calla de Gran Padora El surtido más complejo En gran paciclado Para máquinas De todas las marcas La calla de Gran Padora Desde hace medio siglo Experimentando la solución Segundo cambio En Peñarol Ya había entrado El jugador Diego Jugador Sosa Ignacio Sosa Por Ramírez Que quedó lesionado Luego del primer tiempo Ahora se lesionó Cabrera Y entra por Cabrera El futbolista El cepillo González Va a tomar un córner Pintos para Danubio Anglos Que forman la Henderson Con la tribuna Cataldi Se va a adelantar Para colocar la pelota Viene el córner Danubiano Hay un hombre caído En Peñarol El árbitro de Marcami Fracción dio tiro libre Correspondiente al Carbonero Por falta del ataque Danubiano Y la tarjeta amarilla Creo que es para el Romero Para el colo Romero Para el colo Romero Tiro libre Correspondiente a Peñarol Criacito Uruguay 1300 metros cuadrados De repuestos Para tu camión fotón Jogo, Jack o Don Fin Para que tu camión no pare Criacito Uruguay Expertos en camiones Carlos de la Vega A Metro Ruta 5 Quedó caído un favorita De Peñarol Creo que es Mende Lo están ascendiendo Con un golpe García Damián García Caído con un golpe en el rostro Fideo Sádriga Los 365 días del año La misma calidad Fideo Sádriga La energía que tu cuerpo necesita Y un golpe en la cara Al volante de Peñarol Y para que se vaya el dolor Para Setamol Sabó Pedirlo de Farmacia Informa Informa Engel La línea reviente Esa batería más completa Del país Dale Sánchez Me confirman desde La Plata Que hay negociaciones avanzadas Para que Marcelo Méndez Sea el nuevo entrenador De gimnasia Gracias Tiro libre Correspondiente a Peñarol Que va a ser efectivo A la defensa Carbonera junto Con el guardameta de Amore Pegada con Brasjola Ferretería Barracas Construcción Un punto de adhesivos Pegada con Brasjola Va a venir el córner Que va a tomar Danudio En árbitro dio córner Viene el córner Cerrado Cabezazo Pegó en el pano Pegó en el poste El cabezazo Pero había un empujón Había un empujón Del hombre Que cabeceaba la pelota Que creo que era El zaguero del conjunto Era Sanseviero Que cabeció Al tiro libre Correspondiente El equipo de Peñarol En tu empresa Cada decisión cuenta Eligite un mejor socio Antil Socio de tu negocio A ver quien cabeció la pelota No, el zaguero Ferreira Fue, ¿no? Dos empujones Hizo Ferreira Ferreira, sí Para ganar la posición Empujó dos veces Sí, señor Ganó la posición Empujando Bien cobrada la falta Tiro libre Correspondiente a Peñarol Nueva Fía Estrada Con gajas automáticas CVT Motor 1.3 Mayor tecnología Mejor performance 22.490 dólares Fía Estrada Importe y responde CVT Voy a corregir nuevamente No fue Ferreira Fue Fraque El hombre que empujó Levanta la pelota Peñarol Violento y alto Va para Silvera Resta con golpe Cabeza El conjunto No, 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 por Romero Romero coloca la pelota Para Pinto Rebotón, no libera A un bol que va a tomar Danubio Peñarol no repite Hasta el momento Lo del primer tiempo Trascorre en 11 minutos Y está ganando Peñarol Por 1 a 0 Digo radiadores El mayor importador De radiadores Uruguay No busques más Digo radiadores Engarín, sí, sí Bueno, en el segundo tiempo Se tira el ataque Danubio buscando El gol del empate Levanta la pelota Danubio por la punta derecha Para Sansevíl y Pinto Pegaban Pinto Pelota afuera A un bol que va a tomar El equipo de Peñarol Faría La salida de Gastón Ramírez Incide en el juego de Peñarol Leo Fernández No tiene quien le saque La pelota de atrás Y no sale con claridad El carbonero Pelota que vino jugada atrás Se entrega en la pelota Que vino para el saquero Le dio para el guardameta De Amores De Amores Levantó para el cepillo González Afuera de la cancha Amaro el pase De Amores Pelota al Aumo El que va a tomar El marcador Sarabia para Danubio Flowbox Hace una pegada Es de tan solo 699 pesos al mes Disfruta todo lo que te gusta Ver en Flowbox Aumo el que vino Tomando Danubio Pelota para el papelito Fernández Resta mallada Volvió a tomar Danubio No da pie en bola Peñarol en la salida Pierde toda la pelota Busca Guzmán Rodríguez La perdió La corre Mendes La dominó Perdió la pelota Ahora El volante Damián García Recoge mallada Lanzó por bajo Mallada Una pelota Que va para Ignacio Sosa Ignacio Sosa Para el cepillo González Entegó la pelota Por el medio Va pelota Para Damián García Damián García Para el marcador Mallada Junto con Sosa Coloca la pelota Diego Sosa Para García Fau cometido Contra el volante Damián García Le comete por el medio El volante El conjunto danubiano El futbolista Lewy Juntamente con el player Del conjunto de Danubio Lewy Tiro libre Correspondiente Al equipo de Peñarol Ahora con Banco República Pueden hacer transferencias Usando el número de celular En tus contactos Es fácil y seguro Banco República Nuestro banco paga Tiro libre Que va a tomar Peñarol Por parte de Leonardo Fernández Ubica la pelota Leo Fernández Tiro libre Para Peñarol En el segundo tiempo Entró más a la ofensiva Danubio Se quedó bastante Peñarol Transcurre exactamente Trece minutos Ahora tiene un tiro libre Va todo Peñarol Buscando el cabezazo Va a buscar el cabezazo Por aquel lado del campo De juego El defensa Guzmán Rodrígue Ubica la pelota Peñarol Por Leo Fernández Está esperando Guzmán Rodrígue Está esperando también Olivera Está esperando la pelota El jugador Damián García Va a venir el tiro libre Pide a Silvera también Vendrá el tiro libre Que va a tomar Leo Fernández Ubica a Leo Fernández Piden varios hombres Va al centro Cabezazo corto Remate de pelota Tirado por Méndez Rebotó Viene a buscar la pelota Para el equipo de Peñarol Por aquel lado Guzmán Rodrígue Saca la pelota Fuera Danubio Aubol que va a tomar Peñarol Mientras duro La mejor opción Para el nivel de dolor Para Zetamol Sabó Pedieron de farmacia Aubol que va a ser efectivo El equipo Carbonero El cepillo González Lanza el Aubol Le dio la pelota Para Mayada Mayada entregó abierto Para atrás Combinan con el Juan Ignacio Sosa Ignacio Sosa Más atrás Cede la pelota Para Méndez Méndez proyecta por bajo Para Mayada Pide el cepillo Va la pelota En dirección de Ignacio Sosa Colocó al medio La logran colocar Para Silvera Quiere penetrar El piloto Marcado Afuera de las canchas Por Fraquia Quiere reaccionar Peñarol Aubol Que va a tomar el Carbonero Alberto Sí señor Tres variantes Se preparan El equipo de Anubio Número 10 Para Manuel Monseguro Número 2 Para Santiago Echebarne Y con el número 29 Cristian Franco Los tres en el equipo de Mario ¿Quién me dijiste Franco? ¿Con qué número? Cristian Franco 29 29 Gracias Devuelve la pelota El equipo Anubiano Va al remate en centro Contraria Peñarol Resta con golpe de cabeza La pelota El marcador Olivera Olivera colocó Para Damián García Damián García Entregó la pelota Para Mayada Mayada para García García le dio Para Ignacio Sosa Camina por medio Campo de Peñarol Levantando la pelota Derecha y izquierda Va en dirección Del marcador De punto Olivera Coloca la pelota Junto con Diego Sosa Mete en el pase Para Leo Fernández Da media vuelta Número 8 Avanza Leo Fernández Leo Fernández Para atrás Jugó con Guzmán Rodríguez 1 a 0 Gana Peñarol Con gol en el primer tiempo De Diego Sosa Paró la pelota Y Jorge Fernández Al avance Leo Fernández La va a colocar Otra vez atrás Mete para Guzmán Rodríguez Coloca abierto Para Méndez Al avance Con la pelota El zaguero central Méndez de Peñarol Repito que se juega En campo Un libro No repite Peñarol Lo del primer tiempo Danubio Se le tiró Más arriba Resta la pelota El conjunto Carbonero Va por Olivera Olivera cedió Las pelotas Dirección del jugador Diego Sosa Rebota en el marcador Derecho Ancheta Álbol para Peñarol La calle agrapadora El sustituto más completo En grapas y clavos Para máquinas De todas las marcas La calle agrapadora Desde hace medio siglo Experimentando la solución Se va al 21 Sanseviero Se va al 7 Pintos Y vamos a ver Quien más Se va del campo De juego El número 8 Pues a ver El número Tizón Y Tizón Se va del campo Se fueron Pintos Sanseviero Y Tizón Entrando en la cancha Me repetís por favor Los que entraron En el campo de juego El número 10 Quien es El número 10 Manuel Monseglio Monseglio El número 10 Después entró El número 2 Echevarne Echevarne con la 2 Y número 29 Para Franco Echevarne y Franklin Correcto El Beluc Se les va a 3 en 1 Porque si es mal Se recibe Convertidor Pintura Sirvex Calidad garantizada Franco con el número 29 Correcto Muchas gracias Franco Por Pintos Monseglio Por Sanseviero Echevarne Es por Tizón Sigue Le escucho Pasa de línea De 5 Danubio Me parece Se mete Echevarne Entre los zagueros Suelta Ancheta por un lado Y a Sarabia Por el carril izquierdo Tiro libre Que está tomando El conjunto De Danubio Va la pelota Colocada por parte De Jorge 29 Franco Franco coloca la pelota Viene un centro Contraria Peñarol Busca la pelota El papelito Fernández La perdió La saca finalmente Damián García La robó El papelito Fernández Levantó un centro A contra el área Arresta con golpe Cabeza Olivera Que complementa la acción Con Sosa Levantó la pelota Diego Sosa Saca con golpe De cabeza Fraquea Fraquea Antegó la pelota Al medio En dirección Del futbolista Franco Ataca Franco Junto con Ferreira Ferreira Coloca la pelota Por la izquierda Viene un dirección Del número 2 Echevarne Echevarne tiró Para atrás La pelota Recoge el guardameta Goicochea Saca la pelota Goicochea Goicochea Para Fraquea Lo están trabando Y le quitaron Le quita el cepillo González Colocó a Silvera Va a tirar Preparó Giró Media vuelta Enganchó Gran jugada Entró Tocuatrá Viene el gol Y lo erró Increíblemente Peñarol Lo erró Increíblemente Sosa Que había convertido El primer gol Acaba de marrar El segundo Juntamente con Silvera Que fue el que remató La pelota En última instancia Después recibir el pase Silvera Tuvo el gol hecho La levantó por arriba El posto Y su estancia Salvó Danubio Lo erró Silvera En Peñarol Tremenda jugada De Leo Fernández Un error enorme De fraccia En la salida Toda de Leo Fernández Le sirvió el gol A Silvera La tiró por arriba Del travesaño Está peleado Con el gol El delantero Va a venir el córner Que va a tomar Leo Fernández Junto con el cepillo Creo que el cepillo Zapatos blancos Se va a adelantar El cepillo Para colocar El ponta Fue el mismo Que hizo la jugada Coloca la pelota El cepillo Viene abierta Para Leo Fernández Tiro violento Y la pelota Va afuera del campo De juego Tirada por el volante De Peñarol Tiro de meta Correspondiente Bueno señores 18 minutos De juego Del segundo tiempo Del partido Continúa ganando Peñarol Por un acero Saque de arco Le va a pegar La pelota El guardameta Goicochea Para pegar Mejor Pegá con Faratite En cualquier superficie Levanta Goicochea Salta El player Damián García Saca la pelota Para combinar Junto con Sosa Diego Sosa Coloca la pelota Para el cepillo González El cepillo González La perdió La corre a tomar Ignacio Sosa Pierde la pelota Marcado en aquel sector Por Sarabia Llevó Sarabia Se le arroja Le quitan Pero el rebote Lo tomó por la punta El gol Franco Franco entró Marca Peñarol Resta la pelota El player Mallada Se va escapando De dos De tres hombres De cuatro hombres Tiró centro A la mitad de la cancha Pierde la pelota Echevarre La vuelve a tomar Y tirando para atrás 50 metros En dirección de Goicochea A firmar dos derechos Firmar se mata la campaña Por una seguridad social Justa y solidaria Levanta la pelota El guardameta Danubio Larga Violenta Vino sobre ubicación De Monseglio Monseglio coloca Por la punta Centro del Juan Ancheta Es más parejo El partido Que en el primer tiempo Danubio Se tira mucho más arriba Logra controlar La pelota Sarabia Mete otro centro Cabezazo afuera del campo Tirado violentamente Por Franco Y a tiro de meta Correspondiente A Peñarol Si está pensando En revocar Piensa en Urumix La solución Para su construcción Consulte Por nuestra amplia línea Revoques Premeclados En Urumix.com.oy El decano Del revoque Uruguayo Se ocurre en 19 minutos Está el partido Ganándolo Peñarol Por un acero Te escucho Me llega más información Con respecto a lo que pasó Entre Defensor River Está la Fiscalía Se metió la Fiscal Sabrina Flores Quien va a estar a cargo De toda la investigación Sobre todo lo que ocurrió En el final De Defensor y River Bueno, perfecto Vamos a ver qué pasa Con ese tema Entró la justicia Entonces en este caso Así es Levanta la pelota El conjunto de Peñarol En la mitad de la cancha Resta finalmente Danubio Pase que vino Para el marcador Ancheta Ancheta perdió Marcó y quitó Guzmán Rodríguez Mete para Damián García Colocó la pelota Por la punta La recoge Peñarol Por parte del futbolista Sosa Y dio la pelota Diego Sosa Derivó para Mallada Se va a correr Mallada La pide el cepillo Va para el cepillo González Entró por derecha La hizo rebotar En el Jorzalabia Van Aumol Aumol tirado finalmente Por parte de Fraque Aumol Que va a tomar Peñarol Lubricante Chabrón De Chabrón Texaco Una gran marca Perencia especial para el agrotransporte y forestal Disponibles en estaciones ANCAP Y distribuidores autorizados Aumol Que va a tomar Peñarol Se va a adelantar Para colocar la pelota Mallada Va a levantar el Aumol Mallada Gana Peñarol Por un tanto Contra cero Transcurre exactamente 21 minutos La pelota Vino al medio Para Leo Fernández Leo Fernández Colocó para el cepillo Dio para Leo Fernández Coloca la pelota Por la punta Viene el pase Para Ignacio Sosa Viene escapando Toca para Mallada Mete Prenacio Sosa Devuelve la pelota Finalmente el equipo de Anuviano Rebota en el de Peñarol Y es tocada Fuera del campo De juego por el cepillo Augo El que va a tomar el equipo de Anuviano En Motocolor Puedes encontrar Toda la línea Premio Motocolor Y accesorios para pintar en tu hogar Contactanos A la línea gratuita 0-800-34-68 Va a venirse otro cambio en Peñarol 27 para Lucas Hernández Gracias 27 para Lucas Hernández Cambio en el equipo de Peñarol Quedó un hombre sentido Ya se está levantando Con un golpe En nombre de Peñarol Y para que se vayan El dolor Para ese Sabó Sabó Pedilo de Farmacia Seguramente Diego Sosa Va a salir en Peñarol Y va a entrar Lucas Hernández Vamos a ver si ese es el cambio Que va a hacer Peñarol Faría Responde a que cambió la táctica Saralegui Puso dos carrileros por afuera Y ahora necesita reforzar La zona defensiva Peñarol Ataca con la pelota Anuvio Pase Que va para Romero Santiago Romero Colocó la pelota Por la derecha Vino el pase A dominarlo El jugador Ferreira Ferreira levantó un centro Va a buscar Guzmán Rodríguez Saca la pelota Cuando salía de Amore Viene a tomarle Olivero Olivera para colocar a Guzmán Rodríguez Levantó a la mitad de la cancha El partido ahora lo domina Danuvio Toma la pelota El conjunto Danuviano Romero Romero le colocó la pelota Para Ferreira Ferreira ante gol para Fraquia Al avance Fraquia Fraquia para el Chebarne Chebarne tocó la pelota Al medio Pierde con Ignacio Sosa Va escapando Ignacio Sosa La pide el cepillo Levantan centro Para el cepillo González Y entró en carrera Lo marcan y le quitan la pelota No responde todavía el cepillo González A las condiciones mostradas En la selección juvenil Devolvió la pelota Peñarol Viene a buscarla por adentro El jugador Leo Fernández Avanza frontal Peligroso Tocó la pelota en la punta Se la dio para Sosa Tiró Y la pelota va al córner Rematada por parte de Diego Sosa La tiró el guardamétago Y cochea córner Que va a tomar Peñarol Va a entrar Leo El jugador Lucas Hernández ¿Quién se va de la cancha? Por favor Lucas Hernández Entre el campo de juego Creo que se va Diego Sosa En el equipo Peñarol Te escucho Gonzalo Gabriel Se va Sosa Pasa línea de 5 Peñarol ahora Olivera se va a meter Entre los centrales Y va a jugar con 3 en el fondo Lucas Hernández Por un lado Y mallada por el otro Córner que va a tomar Peñarol Jorge estuvo automotores Más de 43 años en clase Cero kilómetros Todas las marcas Usados seleccionados Finanzación propia Aún Están en el Kering O por banco Se va Diego Sosa De la cancha Entra en el conjunto De Peñarol El futbolista Lucas Hernández Lucas Hernández Por Diego Sosa Va a venir el córner Que va a ser efectivo El conjunto Carbonero Se van a adelantar Por la punta izquierda Ubican la pelota Córner de Peñarol Ignacio Sosa Con Leo Fernández Para tomar el córner Están esperando varios hombres Va a venir el córner Que va a tomar Leo Fernández Viene el córner Bajo y abierto Resta la pelota Anubio Corre para tomarla Por la punta El cepillo González Baja la pelota El cepillo González Quiere colocar hacia un costado Prefiere tocar la pelota Que va perdiendo Afuera de la cancha La sacó finalmente Monseiro Aún Que va a tomar Peñarol 18 de 15 de abril 25% de descuento Con tarjeta Santander Y un parásito de la música No te lo podés perder Aún Que va a tomar Lucas Hernández Para Peñarol Peñarol gana por 1 a 0 Devuelven para el cepillo Fau le cometen Al número 9 El árbitro pinta Fau dos veces Fau contra el cepillo Y después infracción cometida Creo que fue contra Silvera Tiro libre correspondiente Peñarol Jueves 18 de abril Cofe convoca Paro general nacional De 24 horas En rechazo del nuevo Régimen de certificaciones médicas Concentración a las 10 En el Ministerio de Economía Cofe Pizze y Betel Va a haber un cambio En el conjunto de Anubio A ver ¿Quién se va? Se viene Gonzalo Bueno Con la 18 Ya te dio El que se estaba retirando Creo que es Kevin Dewey Y la tarjeta Marisa confirmada Para Ferreira Bueno papelito Y que se va Papelito Y entra bueno Por el papelito Fernández Gracias En Supermatch Podés apostar Quién ganará Cada grupo De las Libertadores ¿Le tenés fiel a los equipos uruguayos? Confía en tu instinto En Supermatch El juego de apuestas deportivas En Uruguay El número tiene bueno Gonzalo 18 18 Gracias Tiro libre Va a colocar la pelota Peñarol Se va a adelantar Para colocar Leo Fernández Vendrá en centro La pelota Pide Silvera Pide también Guzmán Rodríguez Va a venir el tiro libre En centro Atención Que está esperando Mendes Viene el tiro libre Alto Cerrado En centro Mendes Cabeceando Y la pelota Va afuera del campo De juego al corner Tocada por Danubio Punta pie de esquina Que Leo Fernández Va a tomar para Peñarol Net hoy Emociona y pasión Como en el fútbol Pero en el internet Hosting y servidores Para todos tus proyectos Net hoy Crecer internet 25 minutos Del segundo tiempo Gana Peñarol Por 1 a 0 Gol convertió En el primer tiempo Por Diego Sosa Que ya salió de la cancha Ha ubicado la pelota El conjunto de Peñarol Va a lanzar El puntapié de Gina El pey El cepillo González Levantando centro Largo Resta la pelota Anubio La toma Ignacio Sosa Busca un centro Atropeló Ignacio Sosa Coloca la pelota Para atrás Vino el remate Para pararlo Peñarol La está dominando Mallada Mallada coloca La pelota en la derecha Vino para Ignacio Sosa Coloca el balón Que va por la punta Corre para tomarlo Peñarol En aquel sector de la cancha Pierde la pelota Resta violentamente El conjunto Anubiano Picando la pelota En campo Tomó Sosa Para colocar a Mallada Baja la pelota El marcador Remata Rebota En nombre de Anubio Esaubo El que va a tomar El propio Mallada Para Peñarol Con lluvia O con sol En la plaza Por el campo En la casa Buiglapesca Lunas Carreteiro Su mejor amigo Busca es lo mejor Exige la marca Lunas Carreteiro Aubo El que va a tomar Mallada 26 minutos Mallada Coloca la pelota Al medio Para Damián García Le dio para Mallada Escapó Bonita jugada De Rambullé Le dio atrás Para Ignacio Sosa Quiere penetrar Toca la pelota Para Damián García La juega corte y mal Se la va quitando Monseguro Atropeló con la pelota Junto con Bueno Bueno tocó abierto Pase para Ancheta Ancheta viene escapando Lanza para Bueno Gran quita de Peñarol Devuelve la pelota El conjunto carbonero Por Ignacio Sosa Mete el pase Para Leo Fernández Colocó para el cepillo Colocó otra vez La pelota En la punta izquierda Dominó el cepillo Que se va fuera de la cancha Solito Aubo El que va a ser Efectivo de Anubio No puede Peñarol Repetir el buen juego Del primer tiempo Faria Y es más ofensivo El equipo de Danubio Pero en la mitad De la cancha Peñarol controla Domina el balón Le falta agresividad Para concretar Y cerrar el partido Falta contra Bueno Tiro libre Le va a pegar Danubio Para pegar Mejor pegar Con Fanatiste En cualquier superficie Coloca la pelota El danubiano Va por la izquierda Vino pelota Para Fraquia Fraquia ante gol Es pelota para Sarabia Sarabia moviliza La acción Entegando para Franco Busca colocar Pierde con Mayada Restó la pelota Mayada Quiere escapar La pierde La volvió a dominar Mayada Mayada entregó Para atrás La pelota La está devolviendo Peñarol Afuera de la cancha Tirada por Méndez Aubo Cuando rebotó El nombre de Anubio Lateral Que va a tomar Mayada Para Peñarol Se sacó la camiseta Para festejar Y lo echaron Le salió Caribe con K Por suerte Pueblo Macromercado Que siempre negoció 27 minutos Con lo justo Está ganando Peñarol Ahora no le sobra nada En este segundo tiempo Del partido Faria Si no le sobra nada Perdió Fuerza y claridad Con la salida De Gastón Ramírez Al ataque Con la pelota Romero Romero quiere interpretar El juego de su conjunto Tocando la pelota Para un costado Para Sarabia Sarabia coloca la pelota Para Fraquia Fraquia le dio Para el número 20 Ferreira Al avance Ferreira Campo abierto Y peligroso Centro Al arco Sale para controlar De Amores Seguro Al borde Del área mayor Fideos Adria Los 365 días del año En la misma calidad Fideos Adria La energía Que su cuerpo necesita El respeto Que progreso Le ganó a Boston River 1 a 0 Fénix con Cerro 0 a 0 Cerro Largo 1 Maldonado 0 Racing 1 Ramplano 0 Defensor Le ganó a River 2 a 1 En partido Accidentado Con golpes de puño Lleva la pelota Lucas Hernández Lucas Hernández Le dio para Sosa Avanzó con la pelota Sosa Viene escapando Toca la pelota Abierta con Libera Mete en el centro Largo Pelota que se va El corner Corner Que va a tomar Leo Fernández Para Peñarol Un gol Siempre vale 1 Como los puntos Soy Santander Porque un punto Hace un peso Soy Santander La cuenta con la que sumas Por todo Allí va Méndez Que levanta la mano Como indicando Que se la den a él Va a tomar el corner Leo Fernández Va a ver Desabujar el golpe de cabeza Va también el jugador Maximiliano Rivera Va a venir el corner Pide Silvera Pide también la pelota Para cabecearla El futbolista Ignacio Sosa Y la pide el gol Lucas Hernández Va a venir el corner Que va a tomar Peñarol Por el gol Leo Fernández Se va a adelantar Para tomar el corner Tensión Que es peligroso Pide bien ubicado Olivera Pide bien ubicado Méndez Viene el corner Abierto Entran varios Méndez La paró Quiere tirar Tiro izquierda Violento Y afuera de la cancha El corner Porque rebotó El nombre de Anuviano Otro corner Que va a tomar Leo Fernández Cotrans Más servicios Rumo a los 80 años Más cooperativo Para más socios Cotrans Siempre te espera Y te acompaña Angulo que forman La Henderson Con la tribuna Welfi Viene el corner De Leo Fernández Va a venir el puntapejina Se vuelve a colocar Muy bien ahora Olivera Va a venir el corner Se coloca Méndez Al lado Y Olivera Pide la pelota Silvera Viene el corner Entró Olivera Pierde Recoge Mallada Pecho Tira violento Derecha Fuera de la cancha Por arriba del posto Horizontal Tiro de meta Favorable a Anuvio Ahora Pedite huirra fría Por catadelibri.com Hoy En 45 minutos Está en tu casa Informa Informa Engel La línea reviente Esa batería Más completa del país En Italia Debió suspenderse Roma Udinese Porque el jugador Evan Indica Se desplomó En el campo de juego Con un dolor en el pecho Levanta la pelota El conjunto Peñarol Pase que vino Para Damián García Damián García Entregó la pelota En la punta Para el cepillo González El cepillo González Para Mallada Mallada Entregó la pelota Que derivó Para el cepillo González Interceta Tocalmedio A Silveira Volvió para el cepillo No entendió Le quita la pelota La defensa noviana Saca violentamente Goicochea Levantó a campo De Peñarol Resta con golpe de cabeza Mallada Mallada para Damián García Perdió Damián García Toma Ignacio Sosa Pierde la pelota Lo marca Franco Le quitó el balón Que viene a buscar Peñarol por la punta Toca la pelota Lucas Hernández Para Olivera Olivera para Ignacio Sosa Sosa para Lucas Hernández Pierde la pelota La viene a tomar Ignacio Sosa Coloca el balón Para Leo Fernández Gran jugada Derrambullé Le dio la pelota Por la punta derecha Para Mallada Mallada para el cepillo González Ataca el cepillo González Mete la pelota atrás Para Mallada Mallada Tiro al medio Para Leo Fernández Fau le van a cometer Bien cobrado Tiro libre Correspondiente El equipo de Peñarol Golpeado El futbolista Leo Fernández Y para que se vaya el dolor Para Sestamol Samos Para Vilo de Farmacia Tiro libre Que va a tomar Peñarol A 10 metros del área de Anubio Los imprevistos No siguen horarios Implicaciones específicas Es por eso que el 17-27 Emergencia móvil Los mantenemos listos Para actuar de inmediato A Filietre Llamando el 14-44 Mañana a las 6 de la tarde Wander con Libre Por las 23 Universal Transmite el partido Miramar Misiones Nacional En el Parque Francini Tiro libre Correspondiente El equipo de Peñarol Aquí en Uruguay El vino Es Faisán Faisán Un buen amigo en tu mesa 31 minutos de juego Tiro libre Le va a pegar la pelota Peñarol Para pegar mejor Pegá con fanatiste En cualquier superficie Han venido entre 15 y 20 mil Aficionados Por suerte Ya no llueve en Montevideo Va a colocar la pelota Leo Fernández Le va a pegar El número 8 Del conjunto De Peñarol Está el cepillo González Detrás de la pelota Pero Leo Fernández No se la va a prestar Va a rematar La pelota Número 8 De Peñarol Está detrás de la pelota También el cepillo González Que le pide Insistentemente Te escucho Se prepara la última En Danubio 33 para Gabriel Leyes Leyes va a entrar Con las 33 En Danubio Leyes que creo Que es el centro delantero Va a entrar En el conjunto De Peñarol Va a colocar la pelota El equipo de Peñarol Se va a adelantar El jugador Leo Fernández Para tomar Leyes Se prepara Para entrar En el equipo De Anubio Va a rematar Repito Que la pelota Está ubicada A menos de 10 metros Si no son 10 Son 9 O son 8 y medio Va a colocar La pelota Leo Fernández Toma una carrera 5 o 6 metros Va a tirar de izquierda Leo Fernández Atención Que es peligroso Va al arco Esa pelota Estoy seguro Ubica la pelota Leo Fernández Gana Peñarol Por 1 a 0 Con gol Del Jor Sosa Se va de la cancha No pude ver Quien se va Entra Romero Romero Se va Romero Del campo de juego Y entró Leyes en Danubio Y te escucho La protesta De la gente De Peñarol Porque entienden Que debió ser expulsada En la última jugada Por eso Lo sacas a la ley Y además Porque jugó nacional Y era prácticamente Un símbolo Contricolor Entra un ex Entra un ex Peñarol Y sale un ex nacional Entra Leyes Se fue Romero Tiro libre Que va a tomar Leo Fernández Va a rematar La pelota León Peligrosísimo Tiro libre Se adelantó Leo Fernández Remató Y la pelota Va al córner Tirada por Boicochea Por arriba El posto horizontal Violento remate A 10 metros Del área mayor Tiró violentamente Y córner Que va a tomar Peñarol Todos los filtros Sí Todos los filtros De las mejores marcas Están en el imperio De los filtros Y sus redes Distribuidores En todo el país Engel La línea de Ramíter El ámbrica más completa Para profesionales Emprendedores Y todos tus proyectos Engel Libertad sin cables Responda Gol Faro Va a venir el córner Que va a ejecutar Otra vez Leo Fernández Se lo deja esta vez Al cepillo Va a colocar la pelota El cepillo González Vendrá el córner Que va a tomar El número 9 Levantó el córner Saltas y veras Cabezazo Palo Se escapó el arco Del conjunto Anoviano Ante el golpe de cabeza Al delantero Del Peñarol Cuando venía entrando Méndez Que fue el que cabeció Está Peñarol Balón que vino Sobre el sector central De la cancha Corre Mallada Mallada disparó La pelota Que va sobre el puntero El gol cepillo González Con Silvera Escapa con la pelota Mallada La va llevando Por la derecha Quiere escapar Maniobró Enganchó Dominó Quiere escapar Toca la pelota Vino otra vez Para Mallada La domina Junto con Damián García Que se la pide Va pelota tirada por García Para atrás Entregando para el guardameta De Amore De Amore Levantó la pelota En izquierda Va para Oliveira Baja Oliveira Pide Lucas Hernández Tocan la pelota Para Lucas Hernández Momento de Peñarol La bola otra vez Tocan para Ignacio Sosa Ignacio Sosa Colocó la pelota Para Oliveira Oliveira le dio Para Damián García Damián García Coloca una pelota Que va sobre la ubicación De Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Para Lucas Hernández Lucas Hernández Para Leo Fernández Leo Fernández Para Lucas Hernández Perdió la pelota Volvió a tomar la pelota Leo Fernández Leo Fernández Coloca para Oliveira Oliveira al medio Coloca a Damián García Damián García para Ignacio Sosa, FAAU le van a cometer por Ferreira, tiro libre y es para Peñarol Crea Chico Uruguay, 1300 metros cuadrados repuestos para tu camión fotón para que tu camión no pare Crea Chico Uruguay, expertas en camiones Carlos de la Vega a metros Peñarol por un tanto a cero no es diferencia, Danubio lo ha atacado muchas veces pero ahora Peñarol intenta volver a encontrar los ataques que estuvo en el primer tiempo que fueron mayoritariamente los de Danubio Aúbol que va a tomar Danubio se va a adelantar para colocar la pelota Ferreira adelantar la jugada, en cash multiplicando hasta por cuatro y lo mejor de todo no tenés que esperar, como lo hoy conoce más, en cash.com.org el cabezazo al palo recién fue de Javier Méndez ha devuelto la pelota Silvia Méndez, pues devuelve la pelota Peñarol, pase que va al medio en dirección del conjunto carbonero, pase que pierde finalmente Lucas Hernández y recoge la pelota el portero Danubiano sacando con la mano, Becochea cereales, forrajes, raciones balanceadas, falta rosa limitada, productos de calidad para la invitación animal Pedro de Mendoza Pasitos del hipólogo de Baroña Sofano Rosas, punto como está hoy la pelota va y viene y la paró para el equipo de Peñarol de Amores va a sacar la pelota de Amores le va a pegar con pierna derecha ubicará con la mano finalmente lanza la pelota con la mano por izquierda recoge el barón de Oliveira lleva la pelota el marcador Maxi Oliveira se va ante los hombres toca abajo para Silvera Silvera entregó la pelota en la punta había FAU contra Oliveira tiro libre correspondiente a Peñarol línea central de la cancha nueva FIA Estrada con caja automática CVT, motor 1.3 mayor tecnología, mejor performance 22.490 dólares FIA Estrada importe y respalda CVT tiro libre que va a tomar Peñarol coloca rápidamente la pelota Oliveira Oliveira entregó en dirección del futbolista Guzmán Rodríguez este le dio para Davián García Davián García para Oliveira Oliveira para Guzmán Rodríguez lleva la pelota a breve trecho gana Peñarol por un tanto contra cero transcurren 36 minutos el segundo tiempo vino por Oliveira de primera toca Lucas Hernández mete la pelota por la izquierda derivó sobre ubicación del futbolista Silvera levantó gran centro para el cepillo González la perdió la viene a buscar otra vez el conjunto de Danubio toma la pelota por el sector central Franco Franco entregó la pelota para Echevarne deja pasar para Ferreira Ferreira ataca con la pelota Ferreira le dio para Echevarne juntamente con Frachia ataca con la pelota dio para Echevarne Echevarne tiró rasante la pelota al medio corre para buscarle el jugador Monseglio Monseglio le dio para el marcador de punta Sarabia Sarabia coloca la pelota al sector central del campo de juego a Kevin Lewy Kevin Lewy se entregó el balón para Monseglio Monseglio colocó la pelota para el marcador derecho Ferreira sube Ferreira por la punta el partido no está liquidado gana Peñarol por un cero va para Kevin Lewy tiró bajo saca violentamente la pelota Peñarol por Ignacio Sosa levantó violento la mitad de la cancha resta con golpe de cabeza Echevarne la toma el cepillo González campo abierto para el delantero remató la pelota muy mal se la regaló los hombres Anubio anda para atrás este hombre que evidentemente tiene muy buenas condiciones pero no ha encontrado el ritmo de Peñarol a un metro lo tenía Leo Fernández le dio el pase un metro más lejos Peñarol está para pegar el golpe pero no concreta devuelve la pelota Anubio balón violento y largo marca mallada quiere escaparlo empujan de atrás tiro libre favorable a Peñarol tenés auto Wesley tiene el neumático para vos neumáticos Wesley es para vos y para todos pedidos en todas las convenidas está transmitiendo CX-22 Radio Universal de Montevideo Guay 970M con el círculo de radios del interior que nos toman en todos los partidos más la transmisión de internet más la transmisión que va por YouTube te escucho acalambrado mallada acalambrado mallada tiene más cambios Peñarol lo hizo todo ya no le queda le quedan cambios a Peñarol bueno mallada está caído se levanta con dificultad tiro libre favorable a Peñarol el equipo periodístico de Radio Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor a colocar la pelota el conjunto carbonero tiro libre te escucho se prepara la última en Peñarol y va a venir acompañado con la 20 se viene Milán y ya te digo que no detiene se viene Mato o Babi 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 va a entrar Babi va a entrar si salen mallada y Silvera si me dijiste Babi y quien más Pedro Miran y tiene la 20 Pedro Miran bueno Pedro Miran va a entrar por mallada seguramente Milán por mallada va a entrar y vamos a ver por quien entra Babi puede que se vaya Silvera del campo tiro libre correspondiente al equipo de Peñarol dormir mejor en un colchón de siel mano obra uruguaya elijo es el mejor elegilo de siel punto com 29 minutos del segundo tiempo gana Peñarol por no cero levanta la pelota Peñarol vino para Ignacio Sosa Ignacio Sosa para Silvera perdido Silvera toba Lucas Hernández le dio para Sosa pierde la pelota Ignacio Sosa remató Danubio saca como puede mallada mallada coloca una pelota que paró con el pecho Damián García que la pasó muy mal se la regaló el jugador del conjunto de Peñarol lanza en un centro saca a Guzmán Rodríguez coloca la pelota para Damián García saca para cualquier parte Peñarol que está muy atrás ataca a Danubio el partido no está definido viene Ferreira con la pelota disparó bajo palpase a Lele se entró sale de Amore al córner saca la pelota Peñarol que se acaba de salvar salió para buscar la pelota Amore desesperadamente acompañado por un jugador de Peñarol que quedó sentido que es mallada lo van a sacar del campo de juego a Mallada va a entrar Pedro Milán se empeñó y va a entrar Babi también el equipo carbonero un tremendo quite de Mallada la punción en el momento exacto en el que iba a definir el delantero de Danubio señores se van a producir dos cambios en Peñarol va a entrar Mallada seguramente se va Millán se va Mallada quiero decir se va Mallada del campo de juego y entra Pedro Milán se empeñó con la número 20 y vamos a ver quién se va para que ingrese Babi a ver quién se va Silvera Silvera se va y va a entrar Babi en Peñarol y patada la mejor opción para el nivel de dolor para Sestamol Sabao pediendo de farmacia va a venir el córner posteriormente los cambios que hace Peñarol Rubén Abramian el número uno en el mundo de las banqueras lo que usted le conviene Rubén Abramian lo tiene Rubén Abramian en Galicia 10.74 estamos con el partido entre Miramar Misiones y Nacional en el Francine en las 20.30 córner que va a tomar el equipo Anubiano entra el campo de juego Babi entra el campo de juego Pedro Milán va a tomarse el córner Milán va a defender el córner que va a tomar Danubio ubican la pelota en la punta izquierda pide Lele pide Ferreira pide Fraquia vino el córner alto largo entran varios cabezazo al medio pelota que vino para Monseguro un remate a largo y afuera de la cancha hay tiro de meta correspondiente tiro libre había infracción de los hombres de Danubio que llevaron a todo el mundo por delante un partido muy decoroso el Danubio que repito fue gran rival de Peñarol lo acosó permanentemente y fundamentalmente en el segundo tiempo Faría si con más fuerza que ideas Danubio peleó hasta el final sin claridad para atacar y sin potencia y sin efectividad para definir pero el partido siempre estuvo peleado tiro libre 41 minutos lo va a tomar Peñarol ir para adelante ser todos en el último minuto Inmogna vamos para adelante para que vos también lo hagas a la carga Peñarol la carga la lleva Turing cargo rápido seguro puntual lo entregas hoy y lo recibe mañana gana Peñarol por un acero gol convertido por Diego Sosa en el primer tiempo en los 35 minutos en el segundo tiempo Danubio por momentos fue más que Peñarol a pesar de que Peñarol llegó con alguna jugada de peligro levanta la pelota el carbonero va al remate largo corre para tomarlo Peñarol por intermedio del delantero Bavi corre Bavi la pelota va llegando juntamente con el jugador Cepillo Rodríguez que perdió el balón le quitan afuera de la cancha a un gol que va a tomar Peñarol por intermedio el marcador Pedro Miran Creganseco Uruguay 1300 metros cuadrados repuesto para tu camión fotón como Chaco Don Fein para que tu camión no pare Creganseco Uruguay expertos en camiones Carlos de la Vega a metros ruta 5 a un gol de Pedro Miran se la pide Leonardo Fernández se la pide también el Cepillo y se la pide Bavi a un gol que toma Pedro Miran va a colocar la pelota para Bavi la domina da media vuelta y escapa repito que tiene buenas condiciones el moreno llevó la pelota Bavi el brasileño busca un centro tiró rebotó y va la pelota fuera festejada por el público despegaron la primera intervención del brasileño Álvaro el que va a tomar Pedro Miran el partido está mezclado como en el Sinec mezclamos espineco y puerro y bonita y zanahoria y así la hicieron las nuevas hamburguesas Pequete y Sinec unión natural y calidad y sabor por Ovala bueno Álvaro el que va a tomar el conjunto carbonero se va a adelantar para colocar la pelota Pedro Miran se adelanta frente al área del equipo de Anubiano ubica la pelota Pedro Miran transcurre en 43 y medio casi 44 va la pelota en dirección de Bavi ataca Bavi remata abajo rebotó saca la pelota Danubio viene a tomarla Danubio Fau para mí falta cometida por Peñal la vitronópito recoge la pelota por la punta derecha a través del carbonero va pelota para Bavi Bavi entró busca colocarse Fau de Bavi tiro libre favorable Danubio el conero sacó la pelota ahora que está con el Pepsi y viaja con la selección porque Uruguay busca Pepsi conero oficial en promo PepsiConero punto coma tiro libre que va a tomar el conjunto de Danubio va pelota tirada para el guardameta goycochea lo corre a marcar por aquel lado Leonardo Fernández recoge la pelota Damián García le dio para el cepillo González cepillo para Leo Fernández Leo Fernández con el balón busca un centro ataca levanta un centro entran varios con el tomar Bavi la pelota la perdió resta finalmente el jugador Franco volvió a tomar la pelota Peñalón la echa Méndez por la derecha Méndez para Leo Fernández incursiona se va entró entre dos hombres pierde la pelota y se tira solo le devuelve el balón violentamente la retaguardia el conjunto de Danubio por Sarabia recoge Peñarol toma la pelota Olivera colocó para Lucas Hernández allí devuelve la pelota a Danubio el árbitro pita Hans cometido por el número 20 Ferreira tiro libre favorable a Peñarol la casa de la grabadora el sustento más completo en grapas y clavos para máquinas de todas las marcas la casa de la grabadora desde hace medio siglo va experimentando la solución falta un minuto me llama alguien puede ser me pareció tiro libre falta un minuto va la pelota colocada para el jugador Lucas Hernández dio para Olivera le dieron la pelota a Lucas Hernández apoya corto y bajo para que demine Leo Fernández Leo Fernández para Lucas Hernández Lucas Hernández escapa ante los hombres pierde la pelota vuelve a tomar Olivera para Peñarol Olivera para Leo Fernández que no entendió el pase logra quitar otra vez Peñarol afuera por Ignacio Sosa a Humboldt que va a cumplir Ferreira para el equipo de Danubio estamos prácticamente llegando la hora y veremos cuántos descuentos dice el árbitro del partido el señor Zacarero a Humboldt que tomó Danubio pelota al medio repito que el encuentro no está definido Danubio insiste procura empatar el partido estamos llegando a la hora devuelve la pelota Danubio centro shot tirado violento por Fraquia levanta al centro resta Peñarol devuelve la pelota a Humboldt levantó a Montseguio sacó Damián García devuelve la pelota para Lucas Hernández colocó para lejos Sosa la perdió la dominó otra vez Danubio marca Sosa que quita limpiamente la pelota y se va escapando maniobró Sosa se escapa la marcación de Montseguio llevó marcado por dos hombres Fable van a cometer y estilo libre favorable a Peñarol Diego Radio radiadores importamos y radiamos todo tipo de radiadores digo radiadores el número uno en Galicia y sí bueno todavía no se conoce todavía no descontó el árbitro del partido que me iba a decir entró bien Sosa en el partido ha devuelto la pelota otra vez Peñarol pase que va para Leo Fernández avanza Leo Fernández se destapa Babi coloca centro Leo Fernández para Babi muy malo el centro pelota fuera tiro de venta favorable Danubio desde hace 30 años tenés a Habitat que le solucionó la vida a todos Habitat 30 años cada año te derriba más cuatro minutos descontó el árbitro informa informa Engel la línea de herramientas a batería más completa del país con un golazo de tiro libre de Nicolás de la Cruz Flamengo le ganó 2 a 1 goyanense ataca Peñarol Babi coloca la pelota para Lucas Hernández le dio para Babi lo empujan a Babi Fao bien cobrado tiro libre entró bien el brasileño en las pocas pelotas que ha tocado tiro libre favorable a Peñarol que hay pegada con Brajola ferretería barracas construcción un mundo de adhesivos que hay pegada con Brajola un producto confiable distribuidor Incuera Sociedad Anónima el técnico hizo todos los cambios y seleccionó el golero le salió Caribe con K por suerte podido Macromercado que siempre negoció unos pasados ya un minuto de los cuatro descontados tiro libre correspondiente al equipo de Peñarol que va a tomar Leo Fernández con Andrés Ojeda la renovación avanza botán candidatos Colorado que asegura la renovación gana Andrés Ojeda gana la colisión van 3, 4 hombres de Peñarol a buscar el cabezazo varios se quedan atrás tratando de no descuidar el contragolpe de Anubio que ha sido un gran rival hay una tarjeta amarilla mostrada para el jugador Mende me parece no, para Mende no fue para otro jugador de Peñarol va a colocar la pelota Peñarol se van a adelantar para colocar la pena se adelanta Leo Fernández pide para el golpe cabeza a Bavi que está como más lejos que sus compañeros ubican la pelota alta larga en Trambarios corre para tomar la pelota Peñarol la domina por la punta derecha acosando en aquel sector Pedro Miran vuelve otro centro cerrado se arroja notablemente Godicochea domina la pelota el portero de Anubio y se apura sacando la pelota violentamente va sobre la punta quiere devolver la pelota Monseguro pierde Monseguro marca Iquito libera bien infracción cometida por Ignacio Sosa y es el árbitro del partido hay tiro libre por infracción favorable a Danubio que no se da por vencido y la tribuna se pone color calor y sentimiento y el bate se pone yerba canarias canarias el bate viva es no estamos faltando dos minutos y medio con descuentos incluidos para que termine el partido Danubio no se da por vencido no está liquidado el partido les repito porque Danubio es querendón y quiere levanta la pelota Danubio al arco largo y paró la pelota afuera de la cancha el guardameta de Peñarol para mí saque de arco porque estaba afuera cuando el árbitro dice que no que las manos del arquero con la pelota estaban adentro y va a reponer el guardameta de Peñarol hay una pelota que saca violentamente el guardameta de Peñarol va para Mavi se levanta Mavi pica la pelota corre para tomar el cepillo pierde recoge Sosa cabeceando con Damián García va pelota para que domine el jugador de Peñarol el Jorge Fernández viene tomando a Mavi Mavi tocó la pelota que va por la punta el cepillo el cepillo entró tiene el gol va a tirar tiró gol gol de Peñarol tomó la pelota el cepillo González entró contra el área y algo que evidentemente necesitaba este jovencito futbolista de tan buenas condiciones que no había acompañado lo que mostró en el campeonato mundial sub-20 con los partidos que jugaban Peñarol acaba de clitar el segundo gol que es definitivo para la victoria entró con la pelota dominada y tiró cruzado violento va a ser bueno para él gana Peñarol por dos goles contra cero esta vez muy bien el cepillo González en los descuentos del partido le quedó el balón dentro del área y tuvo lo que hace rato le faltaba decisión determinación confianza él sabía él sabía cuando recepcionó el balón que lo tenía que definir él recortó hacia adentro y le pegó a ras del piso goicochea no pudo hacer nada no lo gritó el cepillo por su pasaje y su crecimiento en Danubio pero sí liquidó el partido informa Ángel la línea de herramientas a batería más completa del país va a ganar Peñarol abrió el score el jugador Sosa Diego Sosa el argentino y aumentó el cepillo González para Peñarol Peñarol 2 Danubio 0 Servir en ruta 5 kilómetro 25 Servir todos repuestos para autos y camiones va a colocar la pelota Danubio se va a renudar el partido cuando el árbitro está escuchando al bar una previa falta puede haber está escuchando al bar el árbitro del partido había un jugador de Danubio que estaba caído está revisando una falta previa en la jugada exactamente está revisando el árbitro Sacarello una falta previa bueno el gol convertido por el cepillo lo único que le falta al cepillo que le anule el gol por infracción previa no le descarten protestó todo Danubio yo me quedé mirando pero cuando roba la pelota Peñarol ahí va el gol el gol se anula no se anula el gol el gol gana Peñarol 2 a 0 levanta la pelota el conjunto Danubiano corre para tomarlo Pedro Miran coloca la pelota por la derecha el avance Peñarol pierde afuera de la cancha sacado por Danubio va a terminar el partido pita el árbitro Sacarello terminó el partido ganó Peñarol ganó Peñarol y ganó bien porque además a pesar de que Danubio fue un gran rival fundamentalmente en la energía que puso en el temperamento que puso y en la jugada que puso porque le puso el pecho a la bala salió atacando a Peñarol y terminó atacando nunca se dio por vencido le ganó un difícil partido Peñarol a Danubio por dos goles contra cero abrió el score el gol Diego Sosa los 35 del primer tiempo y cerró el marcador el cepillo González un gol que le va a venir muy bien a este jovencito jugador que venía pasando por un bajo momento en Peñarol decretando el segundo en las postrimerías del partido Peñarol 2 Danubio 0 y con este resultado Peñarol mantiene la punta del campeonato dos puntos arriba del equipo de progreso que ayer le había ganado a Boston River a ver que dice usted por favor Faría bueno es una noche importante para Peñarol en el campeonato apertura recupera la punta del campeonato gana dos a cero siendo superior a su adversario pegó dos pelotas en los palos hizo dos goles estuvo más cerca del gol que Danubio fue más potente más eficaz y más agresivo que Danubio recupera la punta del campeonato vuelve al gol el cepillo González recupera el fútbol de Leo Fernández que volvió al nivel inicial del campeonato y por sobre todas las cosas Peñarol le gana a un equipo como Danubio que más allá del momento futbolístico en el cual se encuentra Danubio Danubio es Danubio y para Peñarol ganarle Danubio es un partido importante ganó bien más que Danubio fue mucho más agresivo mucho más voraz con mucho más intensidad para ganar el partido pegaron dos pelotas en los palos hubo dos goles y hubo muchas instancias y además el fútbol lo puso Leo Fernández que se había apagado en el campeonato y nuevamente se prendió en el momento más importante vamos a presentar el hombre Jumbo del partido de Celeste presenta el jugador Jumbo del partido gran partido de Leo Fernández para mí la figura de la cancha notable primer tiempo de Diego Sosa en Peñarol fundamental en el primer tiempo y por sobre todas las cosas crece lentamente el rendimiento defensivo de Peñarol con la presencia de Guzmán Rodríguez que calladito serenito sin fotos en los diarios para mí fue una gran figura también bueno uno de los partidos difíciles que tenía Peñarol lo pudo laudar con esta victoria por dos tantos contra cero frente al equipo de Anubio por el campeonato Uruguay ahora Peñarol tiene un partido entre semana por la Copa Uruguay frente al equipo de Torque veremos que a seguir seguramente ponga suplentes enteramente de Peñarol para buscar mantener la condición futbolística y física de los hombres para el fin de semana y también para la semana que viene porque es un campeonato distinto y ahí se admite que Peñarol pueda poner todo un equipo de suplentes lo va a jugar frente a Torque que está en la división al B no es por desmerecerlo pero es otro tipo de partido y otro tipo de campeonato señoras y señores oyentes ganó Peñarol por dos goles contra cero abrió el score Diego Sosa los 35 del primer tiempo y decretó el segundo en las postrimerías del partido el cepillo González pasado los 45 minutos frente a más de 15.000 espectadores Peñarol dos Danudio cero comenta Ernesto Faria les repito lo lamentable de la jornada de hoy fue el partido que defensor le ganó arriba el play 2 a 1 no por el resultado sino por los acontecimientos que se generaron después una vez culminado el partido con una tremenda trifulca con golpes de puño entre jugadores y actores dentro del campo de juego situación que me decía recién el Cali Sánchez está en manos inclusive de la justicia porque ya tomó cartas en el asunto señores gracias por la atención dispensada a este trabajo quedan con el comentario Ernesto Faria locución comercial de Pérez Barrueta notas de Gonzalo Gabriel información del Cali Sánchez conducción técnica de mi querido amigo el Gran Hormiga gracias buenas noches este fue el relato de Alberto Kisman 970 Universal con Kisman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol se abren las puertas del estadio campeón del siglo y el hincha de Peñarol llevado un domingo a la noche a dormir primero en el campeonato otra vez tras este importantísimo triunfo del equipo carbonero sobre un siempre peligroso rival Danubio siempre Danubio es Danubio jamás dejará de ser Danubio pero hoy fue superado por Peñarol de principio a fin con apenas unos pequeños destellos en el partido el equipo de la franja apenas pudo inquietar el arco de Amores no hay una atajada de Amores no hay un remate fuerte de Danubio no hay peso ofensivo en el equipo de la franja si lo hizo Peñarol fue superior a Danubio hizo dos goles pegó dos pelotas en los palos obligó a atajadas de Goicochea atacó por banda con un gran Leo Fernández habilitando pasando y pateando volviendo al nivel que mostró en los primeros partidos del campeonato Peñarol recupera la punta le gana a Danubio recupera el fútbol de Leo Fernández comienza a jugar por banda mejora su rendimiento colectivo y nuevamente abrocha la punta del campeonato acierto de Diego Aguirre en la colocación de Sosa Diego el argentino que con esta forma la convertía su primer gol en Peñarol el argentino abrió la puerta del gol aquí en el campeón del siglo así lo relataba Kenman para el triunfo Carbolero Peñarol 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 Sosa autor del tanto Diego Sosa gran jugada Diego Fernández junto con el jugador Cabrera la pelota al medio y Diego Sosa que entró la pelota rebotó un hombre de Danubio y se produce el tanto con otra en 35 minutos creo que es el primer gol de Diego Sosa el argentino en Peñarol gana Peñarol por 1 a 0 Diego Sosa autor del tanto en los 35 minutos hace rato les vengo diciendo que el mejor juego de Peñarol es el ataque por banda y el pase al medio así habían existido 4 o 5 oportunidades en este primer tiempo gran pase de Leo Fernández que rompió la línea se metió entre los zagueros y de derecha la pasó atrás no le quedó a Silvera pero Sosa que había atacado el espacio vacío reventó la red y abrió la cuenta para el carbonero después del gol Peñarol controló el partido tuvo un par de jugadas importantes Danubio sintió el impacto del gol Diego Aguirre en el entretiempo saca a Gastón Ramírez que había sido importante en el primer tiempo baja un poco el rendimiento de Peñarol empareja las acciones Danubio pelea por el partido del equipo de la franja con poca fuerza para convertir pero Peñarol se fue acomodando en el juego Leo Fernández toma las riendas del juego entra el cepillo González a jugar por banda y empieza a trabajar el segundo gol Peñarol pegan en el palo ataja un remate un remate de Leo Fernández pero en la hora cuando el partido necesitaba ser cerrado volvió al gol el cepillo González que quiere recuperar su nivel futbolístico y así relataba Quezman el 2 a 0 lapidario en el partido Recoge Sosa cabezando con Damián García va a pelota para que desdomine el jugador de Peñarol y Jorge Fernández viene tomando a Mavi Mavi tocó la pelota que va por la punta el cepillo el cepillo entró tiene el gol va a tirar tiró gol 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 de Peñarol tomó la pelota el cepillo González entró contra el área y algo que evidentemente necesitaba este jovencito futbolista en tan buenas condiciones que no había acompañado lo que mostró en el campeonato mundial sub-20 con los partidos que juega en Peñarol acaba de clitar el segundo gol que es definitivo para la victoria entró con la pelota dominada y tiró cruzado y violento va a ser bueno para él gana Peñarol por dos goles contra cero esta vez muy bien el cepillo González en los descuentos del partido le quedó el balón dentro del área y tuvo lo que hace rato le faltaba decisión determinación confianza él sabía cuando recepcionó el balón que lo tenía que definir él recortó hacia adentro y le pegó a ras del piso Goicochea no pudo hacer nada no lo gritó el cepillo por su pasaje y su crecimiento en Danubio pero sí liquidó el partido que es mal es que es mal Peñarol Peñarol voy a estudios centrales con el Cale Sánchez para que me cuente la tabla posiciones de la apertura reanuda Peñarol el puntaje ideal se va arriba dejó solamente dos puntos en el clásico recupera la punta Cale dame un informe a Pérez Berrueta te pido la tabla del campeonato apertura informa Engel la línea de herramientas a batería más completa del país así es querido Ernesto Peñarol vuelve a ser líder en solitario 7 ganados 1 empatado 22 puntos para Peñarol 20 progresos que continúa invicto Boston River tiene 15 Defensor Sporting con un partido menos tiene 14 y Nacional también con uno menos que juega mañana ante Miramar tiene 13 unidades Danubio de los últimos 4 partidos solo sacó un punto de 12 posibles en el campeonato apertura y jamás ganó en el campeón del siglo adelantate la invierta con Zika y ganale la humedad precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Zika para tu empresa Antel te brinda soluciones integrales en conectividad Antel socio de tu negocio conoce los productos cosecha dorada la mejor cosecha en tu mesa importe y distribuye regional sur 2 506 11 49 en el centro del dial esta es 970 AM universal con Kesman la indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol y ahora vino el comentario final de Ernesto Faría y vino Faisán un buen amigo en tu mesa cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en Uruguay el vino es Faisán quiero siempre tu amistad quiero siempre tu amistad aquí en Uruguay el vino es Faisán un buen amigo en tu mesa ingresa a nuestro Instagram y gana ganó Peñarol y como decíamos apenas terminó el partido un triunfo muy importante por todo lo que significa el partido de hoy que tiene unas connotaciones claves en la octava fecha del campeonato apertura Peñarol gana y recupera la punta del campeonato cosa muy importante porque después de haber empatado el clásico en el campeón del siglo y de perder los únicos dos puntos que perdió en el campeonato no perdió la punta del campeonato y ya no tiene que jugar con Nacional y hoy se saca un rival de Fuste Peñarol que había ganado a Cerro Largo que había ganado a equipos con dificultades que no estaban en lo más alto de la tabla hoy le gana a un equipo importante en el campeonato porque Danubio esté en el nivel en el que esté se lo encuentre como se lo encuentre Danubio es Danubio y hoy Peñarol jugaba en su estadio frente a uno de los adversarios que ha sabido ahuarle la fiesta por lo tanto el partido era una responsabilidad importante para Peñarol hoy hoy no podía perder frente a Danubio porque eso podía marcar un antes y un después en el transcurso del campeonato no podía venir un equipo importante y no ganarle Peñarol ganó bien fue superior a Danubio de principio a fin en los 90 minutos Danubio fue tímido a la hora de atacar sin peso ofensivo insisto juega con Sebastián Fernández de 9 sin otro 9 de peso tiene que tener un 9 de 1,80 o 9 de 1,85 Danubio Sebastián Fernández al lado para pelear la pelota dividida para pelear la segunda pelota para agarrar los rebotes para generar espacios para atacar los que arrastra el 9 no, juegan de 9 Sebastián Fernández contra dos tipos que miden 1,85 se las tiene que revolver muy duras para hacer peso en el juego ofensivo de Danubio contra los demás equipos pares se las arregla pero acá en el campeón del siglo contra un grande es mucho más difícil para Sebastián Fernández Peñarol empezó dominando el partido controlando el juego mejoró muchísimo en el ataque por banda con el ingreso de Diego Sosa y con una actitud del Cangrejo Cabrera mucho más ofensiva que en partidos anteriores yo insisto hoy para mí fue si no fue el primer partido fue uno de los pocos partidos donde el Cangrejo Cabrera fue verdaderamente un puntero normalmente encaraba para adentro recortaba hacia atrás retrasaba el juego hoy jugó hacia adelante de puntero desbordó llegó hasta el final de la cancha miró para atrás tiró el centro varias veces tiró el centro entre él y Mayada hicieron un trabajo bárbaro por el sector derecho y Sosa por izquierda erosionó notablemente al carril de Ancheta que era el jugador que por derecha tenía más peligro en la salida de Danubio bien Aguirre cuál era el jugador que es más peligroso en Danubio por afuera Ancheta es el mejor lateral derecho uno de los tres mejores laterales de derecho del campeonato Ancheta es peligrosísimo lo he visto salir con el carril con mucha potencia con mucha velocidad Aguirre le pone a Diego Sosa lo neutraliza y le ataca por banda le provoca duelos y lo obliga a retrasarse en la cancha Ancheta no puede ser jugador ofensivo de Danubio termina siendo importante la decisión de Aguirre al no contar con Darias no hace un cambio poniendo un jugador en el mismo lugar pone un jugador en otro lugar de la cancha y sorprende a Danubio cerrándole el camino a la salida de Ancheta y además coincide con un muy buen partido de Sosa se ve que Aguirre lo tenía claro que Sosa estaba pidiendo la oportunidad porque sorprende con la variante de arranque sorprende a Danubio que es atacado por banda mucho más que en partidos anteriores por parte de Peñarol y el juego por banda ya se veía venir yo en el transcurso del primer tiempo durante el partido le dije varias veces Peñarol juega por banda hay un centro que es de mallada que tiene una volea Maxi Silvera la pelota pasa contra el palo hay otro centro de mallada que le queda a Sosa anterior a la volea y pega en el travesaño ya Peñarol estaba anunciando el gol de afuera hacia adentro hasta que un gran desborde del cangrejo Cabrera de lo mejor de Cabrera en el campeonato un centro atrás que no llega Maxi Silvera le queda a espaldas la pelota se anticipa en el apuro en la jugada pero Sosa estaba de punta por izquierda incursiona por el carril de diagonal hacia el punto penal y cuando llega en diagonal se encuentra con un espacio vacío no marcado por Danubio y define muy bien para colocar el 1 a 0 a favor de Peñarol a partir de ahí Peñarol domina el partido y el tanteador Gastón Ramírez jugando como volante central acompañando a Damián García le daba claridad a la salida de Peñarol con el regreso futbolístico de Leo Fernández volvió Leo Fernández a jugar lo que Peñarol necesita si Leo Fernández juega bien Peñarol brilla si Leo Fernández está apagado Peñarol se apaga no quiere decir que no gane pero se apaga cuando Leo Fernández se descoloca se va del partido se pone se pone nervioso se pone ansioso se enoja se pierde del partido y Peñarol lo siente ahí Peñarol asegura el juego Leo Fernández tiene un par de enganches un par de jugadas veloces por el carril interno provoca ataques directos se juega en el ataque sorprendiendo varias veces atacando a las dos defensas del equipo de Danubio y ahí Peñarol encamina el partido en el primer tiempo para jugar tranquilo Danubio tuvo algún par de ataques porádicos pero sin peso ofensivo que pudiera inquietar el arco de De Amores no hay una sola atajada de De Amores que salve el arco de Peñarol lo que si hay son dos salidas en falso de De Amores tarde una que le deja a Tizón que lo elude y define y otra que rebota en el delantero de Danubio y se va al córner si señor escucho a Gonzalo Gabriel un fue primero que nada si esperaba habla Diego Aguirre el técnico de Peñarol en conferencia de prensa está cerca y segundo si hoy viste a Peñarol bastante superior a Danubio con respecto a otros rivales y Danubio que es un equipo difícil siempre bueno buenas noches para todos nunca sabés los puntos que podés hacer o no pero si que tenemos un porcentaje de puntos ganados muy alto y eso está buenísimo no solamente para este torneo de apertura sino para una tabla anual que va a definir cosas a fin de año así que estoy conforme y contento con lo que con lo que está mostrando el equipo con 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 la la forma de jugar la actitud de los jugadores la entrega la forma como entrenan creo que venimos venimos bien pero queda queda mucho por delante ya tenemos un partido inmediato el día miércoles después el fin de semana después la copa así que hay que rápidamente dejar este partido atrás y ya meternos en el próximo Diego estamos en vivo para tuya y mía preguntarte que tan importante es para vos que Leo Fernández muestre el nivel que mostró hoy que quizás había bajado algo los partidos anteriores y como has visto al cepillo Franco González que ha sido una de tus opciones más recurrentes viniendo desde el banco y que hoy te respondió incluso con un gol primero te voy a responder lo del cepillo me alegré mucho que pudiera encontrar el gol es un jugador muy joven un chiquilín que está trabajando bien se está esforzando para sumar para el equipo y bueno por ahí le faltaba algún gol que le diera ahí una confianza y lo pudo hacer hoy así que contento con lo que lo que está mostrando y bueno de Leo creo que ustedes vieron el nivel que tiene la clase de jugador que es creo que no de más está hablar de Leo porque seguro que ustedes van a hablar muy bien buenas noches Diego por acá estamos en vivo para 13 a 0 quería consultarte con el ingreso de Lucas Hernández armás una línea de tres que buscaste en ese momento de partido y bueno porque Danubio puso muchos atacantes por dentro en el área y más allá que el partido estaba con cierta con cierto control aseguré un poco para no no tener este por ahí para defender un poco mejor todos los atacantes que había puesto Danubio fue por eso Diego buenas noches por acá estamos en vivo para Sport 890 hoy comenzaba una seguilla primer partido de cuatro que van a tener en 12 días conforme al equipo que hoy planteaste realmente pensaste en algún momento en hacer más variantes digo habías adelantado algo pero quizás hacer algo para hoy y te llevo también al miércoles si de repente pensaste en que hoy jugara más el equipo titular y hacer esa rotación el miércoles con Torque si no hoy en todo momento pensaba el fin de semana pasado rotamos prácticamente todo el equipo contra Deportivo Maldonado y el plan era jugar el partido de Copa y este con 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 los mismos jugadores este y si probable es probable que hagamos algunas variantes contra contra Torque el día miércoles este y y bueno así que esperemos que las que las cosas sigan sigan por este camino Diego acá Luchoca para Fútbol Club estamos en vivo para Radio Fénix te quería preguntar en el segundo tiempo se te vio más incómodo comparado al segundo estaba incómodo en el segundo tiempo se te vio más incómodo comparado al primer tiempo y si sabes la situación de Damián García que se lo vio rengueando por bastantes momentos del partido ah bueno Damián no me di cuenta no terminó el partido bien yo creo no no debe haber sido algún golpe la verdad que no lo sé este sí que estaba preocupado y un poco nervioso el segundo tiempo porque no no encontrábamos el segundo gol y sabes cómo es el fútbol si no en los partidos no los matás te pueden empatar y y bueno la verdad que perder dos puntos hoy este hubiera sido muy muy negativo para nosotros así que estaba estaba nervioso Diego por acá buena noche para 970 Universal te quiero preguntar cómo están los jugadores que venían recuperándose de lesiones están todos bien por suerte a la orden de Alta Sequeira Bayron y Gastón que salió de sentido Gastón no Gastón no salió de sentido Gastón tuvo un golpe pero Gastón el cambio fue táctico sí no él podía haber seguido jugando buenas noches Diego para el fútbol Peñarol en vivo vos decías y lo dijiste en la semana es importante también la Copa Uruguay más allá de lo que te habían preguntado anteriormente la rotación vas a hacer una rotación mucho pero es que tengo que hacer una rotación no es que no puedo no hacer una rotación si no no vamos a rendir en ningún lado así que sí voy a hacer cambios y sí va a ser una oportunidad para algunos jugadores que no han tenido tanta posibilidad pero no es que no le dé importancia a la Copa Uruguay le doy mucha importancia queremos pasar queremos llegar a la final pero para eso justamente para estar en un buen nivel competitivo tenemos que hacer cambios Diego para Superfútbol por Cristal estamos en vivo tenés el plantel ya armado repetís banco de suplentes repetís jugadores a qué se debe a que tengan tan pocos minutos en el caso de José Neris o Espíritu González que son los dos jugadores que aparecen un poco más relegados en el plantel y bueno es como todo cuando tenés jugadores que están en muy buen nivel es difícil sacar a Javier Cabrera sacar a Darias o sacar a Maxi Silvera a Leo Fernández que están muy bien entonces me encantaría poder darles más más minutos de verdad porque están trabajando bien pero cuando tenés un plantel por ahí numeroso algunos jugadores quedan un poco relegados este no es algo bueno no 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 me gusta que ojalá pudieran jugar todos pero pero hoy hoy es es lo que está pasando Diego estamos en vivo para Radio Oriental Futura del Máximo te quería consultar el análisis en caliente que puedes hacer de este partido porque le costó tanto poder cerrarlo con ese segundo gol y bueno es lo que nos queda en el debe que generamos situaciones me decían que generamos los datos me dieron recién nueve nueve situaciones de gol contra una o sea fuimos superiores y no no pudimos este hacer el segundo gol antes que nos hubiera permitido otra otra tranquilidad creo que ahí no tuvimos precisos o no no pudimos marcarlo de todas maneras es importante generar las situaciones los goles el otro día hicimos cinco hoy capaz que podemos haber hecho alguno más pero a veces entra y a veces no Diego el miércoles hay posibilidad de que juegue Randall Rodríguez o eso todavía no está definido bueno voy a hacer algunas variantes no es un tema que te voy a responder hoy Diego un concepto de Mateus Babi a ver más que nada desde cómo hablan con él en el día a día cómo lo van llevando de repente entra en un partido lo ves enchufado y de repente le cuesta un poquito más en algunos ¿cómo van hablando de eso? pero mirá Babi está cada vez mejor le costó un poquito la adaptación venía de otro fútbol de otra es difícil también adaptarse a nuestra forma de jugar y de competir ya se dio cuenta ya sabe ya lo vivió está bien y es un muy buen jugador que ustedes lo van a ver van a llegar los goles de él y rendimientos buenos así que está cada vez mejor y contamos con él muchas gracias muchas gracias bien me quedaba preguntarle a Diego Aguirre si estaba ahí cuál había sido el por qué el cambio táctico porque dijo que Gastón Ramírez salió por un cambio táctico cuál fue el cambio táctico por qué que lo diga él aunque uno puede de repente claramente imaginarse que después de hacer 1 a 0 el gol volver al segundo tiempo necesitó reforzar la zona media para darle mucho más recuperación de valor en la mitad de la cancha que con Sosa consiguió por encima que Ramírez entró muy bien Sosa Damián García y Sosa en el partido en la mitad de la cancha son dos motores que realmente son fogoneros fogoneros porque la verdad hoy Sosa entró muy bien en el partido ganó muchísimos balones divididos le dio mucha fuerza a la mitad de la cancha y en el análisis que veníamos haciendo nos estábamos quedando justamente en el arranque del segundo tiempo donde Danubio intentó hacer su partido para poder empatarlo tiró el equipo más arriba a Saralei con el ingreso de bueno con alguna actitud un cambio táctico Saralei hace un cambio táctico mete a Echevarne como zaguero queda con tres zagueros saca a todos los delanteros y empieza a atacar por banda tratando de que por izquierda Sarabia y por derecha el Chico Ancheta pudieran ser puntas desdoblarse pone la línea de cinco o línea de tres para atacar por banda mete jugadores arriba saca a los delanteros para tratar de cambiar los circuitos de juego y Aguirre le responde tácticamente porque cinco minutos después que Saralei pone los cinco jugadores en defensa los tres zagueros y dos carrileros por afuera Aguirre hace lo mismo saca a Sosa y pone a Lucas Hernández y ahí mete al centro de la saga Olivera forma la misma línea de tres que Danubio y le pone el equipo espejo como bloqueándole todos los caminos con dos fogoneros en la mitad de la cancha que no dejaron nunca que Danubio ganara la mitad de la cancha y ese es el cambio táctico que hizo Aguirre ganar la mitad de la cancha ganar los duelos ganar la pelota salir tener Peñarón fue muy bueno con la pelota hizo buenos toques cortos pases rápidos no fue un equipo entreverado no fue un equipo que hizo pases imprecisos aseguró la pelota con pases cortos y en base a eso se defendió no dejó que Danubio atacara ahí están los números que dice Aguirre nueve ocasiones de gol para Peñarol una para Danubio la diferencia es abismal y por eso el equipo carbonero termina en la última jugada del partido liquidando el juego dos a cero tiene razón Aguirre un partido uno a cero por más que lo domines no está liquidado si no lo terminás te pueden meter un cocaso un tiro de afuera el área un rebote un entrevero y gol y se te escapan dos puntos como nada pero costó Peñarol demoró en liquidar el partido pero lo terminó consiguiendo y de esa forma logra un triunfo importantísimo aquí en el estadio campeón del siglo de la conferencia de Aguirre claro como siempre el cambio táctico en el entretiempo de sacar a Gastón Ramírez que no sale lesionado el ingreso de Sosa que terminó haciendo un buen partido fue fundamental su ingreso le dio mucho más fuerza a la mitad de la cancha el cambio táctico de poner la misma línea de cinco que Saralegui para marcarle los caminos que Saralegui pretendía atacar cuando Danubio intentó reaccionar futbolísticamente y atacar se encontró con un Peñarol que lo esperó de la misma manera que lo controló de la misma manera y que no lo dejó jugar Peñarol hoy marcó bien y atacó bien fue un equipo superior en todos los aspectos del juego con un triángulo final que curiosamente parece encontrarse cada vez más en su nivel sin que los jugadores que están jugando sean los que estaban en mente del técnico en el arranque porque esta defensa era con Coelho y Olivera y termina siendo con Guzmán Rodríguez y Javier Méndez un Méndez que un día entró de volante lo necesitaron pasar a la zona defensiva por circunstancias del juego y resulta que terminó siendo mejor zaguero que todos en esta defensa de Peñarol y los que de repente no estaban en los planes en el arranque terminan afianzándose dándole en la zona defensiva mucho más firmeza en el juego aéreo y un Guzmán Rodríguez que es un futbolista que está calladito en Peñarol y juega siempre igual siempre bien sale jugando bien gana los duelos está bien parado siempre no queda descolocado en la defensa no luce no brilla pero nunca desentona y siempre está dándole seguridad a la defensa de Peñarol y este chico Javier Méndez que le da una firmeza le da una potencia al trabajo defensivo que solidificó el juego de Peñarol en el trabajo defensivo después Mayadas afirmó notoriamente en el lateral derecho de todos los laterales de Peñarol era el que menos yo esperaba que se afianzara porque estaba Bayron Castillo que se lesionó